Hola, mi nombre es Errol Nightingale. La palabra mágica es el primero de tus mensajes del curso intitulado ¿Cómo sobresalir en tu profesión? Antes de que principiemos, quiero que sepas que no pretendo decirte cómo debes vivir tu vida. Esto no me interesa ni a mí ni a nadie más. Eso sólo a ti te concierne. Tampoco pienses que cómo sobresalir en tu profesión es una colección de trivialidades, agudezas y exceso de optimismo. La primera cosa que exijo que comprendas, aun cuando ya la supieres, es que existe una manera de vivir por medio de la cual siempre serás afortunado todos los días de tu existencia. El éxito no es el fuego fatuo que se le aparece a unos cuantos y no a los demás por causas del destino, azar o suerte. Si tú has tenido esta creencia en el pasado, ahora es el momento adecuado para librarse de ella. El éxito en la vida puede predecirse con seguridad absoluta. Tú puedes poseer las cosas que deseas, todas ellas, y las tendrás si consideras estos mensajes como una parte en tu modo de pensar, una parte dentro de tu forma de vida. Si le das un plano a un arquitecto competente, ¿crees que será cosa de azar o suerte que termine la construcción satisfactoriamente? Por supuesto que no. Él simplemente comenzará por el principio y seguirá el proyecto paso a paso hasta terminarlo. Esto es lo que cómo sobresalir en tu profesión constituye. Una copia heliográfica del buen éxito. Si tú la reconsideras con atención, los resultados vendrán automáticamente, siempre en todas las personas. Ahora, estudiemos el primer mensaje cómo sobresalir en tu profesión. La palabra mágica. Que los expertos consideran como el vocablo más importante, teniendo una consideración los objetivos que nos interesen en la vida, es en este o en cualquier otro idioma, actitud. Se define actitud como la posición y orientación indicadora de acción, sentimiento o disposición de ánimo. Y son nuestras acciones o sentimientos o disposición de ánimo los que determinan las acciones, sentimientos o disposición de ánimo de los demás hacia nosotros. Es, por consiguiente, nuestra actitud hacia la vida la que determinará la actitud de la vida para con nosotros. ¿Exactamente qué se quiere decir con esto? Bien, todo está sujeto al principio de causa y efecto. Es así por lo que afirmo que el triunfo puede garantizarse y vendrá a nosotros siempre que vivamos de una manera conveniente. Nosotros somos los responsables al producir las causas. Los efectos o consecuencias de nuestros actos vendrán por sí mismos. Actitud adecuada, buenos resultados. Actitud mediana, regulares resultados. Mala actitud, malos resultados. Debes de comprender que cada uno de nosotros modela su propia vida y las formas plasmadas serán determinadas por nuestra actitud. La actitud que adoptemos la mayor parte del día. Parece muy sencillo, ¿no es verdad? Sin embargo, no es tan fácil. Para la mayor parte de nosotros, el adquirir estos nuevos hábitos tomará tiempo. Pero una vez que se hayan aprendido, tu vida diaria se volverá tan diferente como es el salir de las tinieblas y penetrar dentro de la diáfana luz del día. Una persona con una actitud deficiente para aprender, por ejemplo, no va a asimilar lo suficiente hasta en tanto no modifique su actitud. Creo que tú puedes encontrar ejemplos como estos dentro de tu propia vida. Si asumimos una actitud con la cual no logramos algo, no obtendremos nada en cambio como regla general. Una actitud derrotista y estaremos vencidos antes de que empecemos. De modo que, ya lo sabes, todo lo que recibimos de la vida, todo lo que logremos y todo lo que no realicemos se debe en gran parte a nuestra actitud en general. El talentoso William James de la Universidad de Harvard lo expresa de esta manera. El descubrimiento más importante de mi generación consiste en que los seres humanos pueden modificar sus vidas alterando sus actitudes mentales. Como ves, esto constituye una área que cada uno de nosotros puede regular. ¿Y no es verdad maravilloso que tengamos nosotros poder sobre lo que nos va a suceder? Con el objeto de desarrollar una actitud conveniente para el mundo en general, cada uno de nosotros debe primero de fomentar una actitud positiva consigo mismo. No podemos dar a los demás algo que no poseamos, así que la actitud que adoptemos para con nosotros mismos será lo que determine nuestra actitud hacia el mundo. Siempre que veas a alguien con una actitud indiferente, puedes estar seguro de que será la misma clase de actitud que él adopta para consigo mismo. Él no se estima mucho como persona, al menos durante ese tiempo. Se siente descorazonado respecto a algo ya que una persona feliz refleja su felicidad en su actitud. Las personas con actitudes poco favorables la mayor parte del tiempo se sienten insatisfechas y frustradas. Esto es fácil de verse y comprenderse. Pues bien, aquí mismo tocamos una realidad bastante extraña. Estamos tan acostumbrados con nosotros mismos que todo nos parece natural. Nos aceptamos tal como somos, cuidando de reducir al mínimo las cosas que logramos realizar, los objetivos que podemos alcanzar. Y por alguna razón igualmente extraña, creemos que los demás sí pueden conseguir dichos objetivos dentro de la misma profesión en la que nosotros no podemos. Sin embargo, deseo que te des cuenta de que existe dentro de cada uno de nosotros un sector bastante amplio sin desarrollar en estado latente, una gran reserva de talento y capacidad que habitualmente malogramos por no saber aprovecharla. Existen realmente millones de seres humanos que viven una vida limitada, ensombrecida y frustrada, viviendo a la defensiva, simplemente porque ellos adoptan una actitud incierta con ellos mismos y con la vida en general. La actitud es el reflejo del individuo. Lo que se encuentra dentro debe de exteriorizarse. Nuestra actitud es incalculablemente poderosa. Puede redituarnos maravillosos resultados, pero debemos de encauzarla pacientemente día tras día. Ahora, durante unos momentos hablemos acerca de las personas que obtienen éxito. El 5% de las personas privilegiadas que navegan a través de la existencia, yendo de triunfo en triunfo, si alguna vez fracasaran en cualquier actividad, no se desalentarían, sino por el contrario, persistirían con mayor tenacidad. No importa dentro de qué actividad se encuentren, hombres y mujeres negociantes, directivos de empresas, profesionistas, madres y esposas, estudiantes, elementos en ventas, empleados públicos, religiosos y religiosas, obreros y trabajadoras en todos los campos de la actividad humana. Dondequiera que encuentres a un individuo desempeñando una ocupación prominente, y que obtenga importantes resultados, encontrarás a una persona con la actitud adecuada. Solo tienes que pensar en las personas que conoces para comprobarlo. Dichas personas adoptan una actitud respecto de ellos mismos con la cual pueden lograr lo que se proponen realizar, ya que no existe una buena razón sobre la faz de la tierra por la que ellos no puedan ser competentes, prósperos, poseer una actitud provechosa hacia ellos mismos, y como consecuencia natural para con la vida y las cosas que desean llevar a cabo. A causa de esto, obtienen algunos importantes objetivos, llamándoseles afortunados, destacados, talentosos, venturosos, siendo frecuentemente ni más talentosos o prominentes que la gran mayoría de las personas que los rodean, excepto que poseen la actitud adecuada, logrando realizaciones sin la mayor dificultad, y muchas veces en una forma sorprendentemente fácil, simple y sencillamente debido a que son tan pocos los que verdaderamente lo intentan, los que realmente tienen fe en ellos mismos. Las personas prósperas se nos presentan en todas formas y tamaños, y dentro de un cambiante grado de inteligencia, formación y educación, mas sin embargo poseen una cosa en común, esperan en mayor grado lo bueno de la vida que lo malo, ellos procuran tener éxito más frecuentemente que fracasos, y lo consiguen. Cuando desees algo que valga la pena, adopta la actitud dentro de la cual se encuentran las razones con las cuales puedes obtenerlo, y no los motivos por los cuales tú no puedes. Decídete a obtenerlo, ve tras él, ocúpate de él, y nueve veces de diez lo conseguirás. Ahora considera esto, nuestro medio constituye realmente el reflejo de nuestra actitud mental. Si no nos agrada nuestro ambiente, tenemos que cambiar primero nuestra actitud. El mundo no tiene favoritos, es impersonal. A él no le importa quien tenga éxito y quien fracase, no le interesa si cambiamos o no. Nuestra actitud hacia la vida no conmueve al mundo ni a las gentes que viven en él tan profundamente como nos afecta a nosotros. Sería imposible incluso calcular el número de empleos que se han perdido, el número de ascensos malogrados, el número de ventas que no se realizaron, el número de matrimonios arruinados por actitudes inadecuadas. Sin embargo, puedes contar los millones de empleos que son desempeñados aun cuando son odiados, los matrimonios que son tolerados pero infelices. Todo a causa de que las personas están esperando que el mundo y todo lo demás cambie para con ellos, en lugar de cambiar ellos, en vez de ser los suficientes en datos, por lo menos para tratar de experimentar y comprobar fuera de toda sombra de duda, la causa principal, o al menos confirmar en gran parte en qué consisten dichas dificultades. Investigaciones realizadas exhaustivamente en las vidas de millares de personas afortunadas, han demostrado que dichos individuos manifestaban confianza, convicción, Ellos confiaban en el éxito y lo lograron. Tú puedes distinguir a estos individuos por la manera como caminan, por el modo como reflexionan y actúan. Puedes percibirlos cuando entran dentro de una habitación. Pueden ser pequeños y obesos, o altos y esbeltos, o cualquier combinación entre ellos. Sin embargo, todos poseen la actitud que persuade al triunfo. Sin duda de que de esta manera una actitud adecuada nos proporcionará el triunfo que buscamos. Sin embargo, ¿en qué forma el individuo obtiene esta clase de actitud? Los más fáciles y más eficaces medios para formar el hábito de la buena actitud es comenzar a actuar como si tuvieras una actitud conveniente, positiva, expectante hacia la vida. Así es. Principia ahora a pensar, caminar, actuar y reflexionar como si pertenecieras a este grupo. Si ya te encuentras en el selecto 5%, ya sabes lo que quiero decir. Aunque tú nunca lo hayas intentado, te asombrarás de lo que pase. Ten en cuenta, las acciones impulsan los sentimientos en la misma forma, los sentimientos impulsan a las acciones. No hace mucho tiempo, leí un pensamiento que empezaba así. La vida es aburrida únicamente para las personas aburridas. Esto es cierto. Podía igualmente haber leído, la vida es interesante únicamente a las personas interesantes. O la vida es afortunada únicamente para las personas afortunadas. Lo que estoy tratando de expresar es que primero debes de infundir en el ánimo, desde el punto de vista de la actitud, lo que anhelas alcanzar. El eminente filósofo alemán Goethe lo expone de esta manera. Antes de que puedas realizar algo, primero debes de ser alguien. Cierto periodista le preguntó a un famoso y próspero propietario de una cadena de restaurantes, ¿cuándo llegó a tener éxito? Él respondió, Tuve éxito desde que dormía en las bancas del parque. Sabía lo que quería hacer y sabía lo que haría. Comprendes, su actitud había sido de triunfo, de un supuesto triunfo, mucho antes de que la recompensa material, tangible del triunfo, hubiera sido obtenida. Abordaremos este aspecto especial de cómo sobresalir en tu profesión en el mensaje número 3. Mas por ahora recuerda que el individuo debe actuar, reflexionar, de acuerdo con los acontecimientos, sentirse victorioso antes de que la victoria anhelada pueda llegar. Es muy probable que conozcas a personas que parecen ser lo que los demás llaman afortunadas. A ellos les acontece toda clase de cosas sorprendentes y buenas, y dan la impresión de que obtienen lo mejor de la vida, divirtiéndose excelentemente, obteniendo mayor número de satisfacciones durante un año, que la mayoría de las personas en 5 años. Esto ha sido calculado científicamente, y si concienzudamente te decides a llevar a cabo la prueba que voy a recomendarte, y perseveras en ella todos los días durante los próximos 30, te encontrarás asociado con ese pequeño, feliz e intrépido grupo de personas. Te transformarás en un afortunado, como ellos dicen, y la mayor parte de tus problemas se resolverán por sí mismos. De esto puedes estar seguro. Los resultados serán asombrosos. He aquí la prueba. Durante los próximos 30 días, actúa de acuerdo con el mundo. Adopta una actitud que simbolice la clase de resultados que deseas alcanzar con todos y todas las cosas. Es decir, los objetivos que persigues consisten en obtener mayor éxito dentro de la actividad a la que estás dedicado. Actúa como si estuvieras ya en posesión del éxito que buscas. Si quieres que los demás te traten con admiración y respeto, primero trátalos tú con admiración y respeto. Durante los próximos 30 días, trata a toda persona con la cual tengas relaciones como a la más importante persona sobre la Tierra. Lleva a cabo esto por dos importantes razones. Primera razón, por lo que respecta a cada persona, él es la persona más importante sobre la Tierra. Nunca lograrás que él lo admita, pero no obstante, esa es su opinión personal. Y dos, porque esta es la manera como los seres humanos debieran tratárselos unos a los otros. Dos, ¿pero por qué a todo el mundo? ¿Por qué debemos de tratar al elevadorista o al muchacho repartidor con el mismo respeto y cortesía que mostramos a nuestro mejor amigo o a nuestro mejor cliente? Nuevamente, por dos razones. Uno, tratando a todo el mundo de la misma manera, formamos el hábito adecuado. Y dos, ¿puedes afirmar con certeza si una persona es realmente más importante que otra? Aunque principalmente es cuestión de formar automáticamente el hábito adecuado que mejor convenga a nuestros intereses. Pronto no tendremos incluso ni qué pensar en ello. Los resultados te asombrarán y te deleitarán. No existe nada en el mundo que hombres, mujeres y niños deseen y necesiten en mayor grado que el sentimiento de sentirse importantes. ¿De qué hacen falta y son respetados? Dos, ellos concederán su amor, su afecto, su respeto y sus negocios a la persona que satisfaga esta necesidad. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que entre más alto llegues dentro de una organización importante, las personas parecen tornarse más refinadas? En consecuencia, entre más importante sea la persona, más fácil resulta tratarlo y hacer negocios con él. ¿Sabes por qué? Es porque él tiene una actitud conveniente y naturalmente las personas con actitudes convenientes ascienden hasta la cúspide. Él no posee la actitud conveniente a causa de su posición. Él posee su posición como resultado de su actitud. Así que durante 30 días actúa respecto al mundo y los demás, sin trabas, exactamente en la misma forma que tú quieres que el mundo y los demás actúen contigo. Trata a tu esposa o esposo como a las personas que ella o él realmente son. La persona más importante en tu vida. Procede en la misma forma con tus hijos. Lleva a cabo dentro de tu mundo durante 30 días la clase de actitud que adoptarías si fueras la persona más afortunada sobre la tierra. Y advierte que rápidamente se transforma en hábito. Pero casi inmediatamente se notará el cambio. Las turbaciones que solían chasquearte e incomodarte desaparecen. Cuando algún individuo menos preparado que tú te cause un mal rato, no te alteres. Si alguien se interpone frente a ti con su automóvil o se comporta en alguna u otra forma que demuestre su ignorancia y falta de cortesía, no te permitas a ti mismo rebajarte a su nivel. Compadécelo, ya que es lo que realmente se merece. Esa es la clase de grupo al que una persona no desea pertenecer. Y si actúa como ellos, bien, consideremosle, él pertenece a dicho grupo. Cuando una persona desarrolla una actitud conveniente, debe darse cuenta en que ya se ha colocado por sí mismo en el sendero de lo que busca. Así, él se encuentra ahora mismo en el 5% de las personas selectas. Él ha preparado el terreno y plantado la semilla. Ha hecho de sí mismo la personificación de lo que anhela. La persona que asume dicha actitud debe de comprender que está aprovechando uno de los secretos más importantes de los hombres y mujeres verdaderamente famosos del mundo. Antes que al metal pueda dársele la forma deseada, primero el molde, receptáculo creador, debe de ser ideado. Antes que el edificio pueda ser construido, la excavación debe estar terminada y los cimientos colocados en su lugar. Y antes que una persona pueda lograr la clase de vida que desea, debe de convertirse en dicha clase de individuo. Debe de pensar, actuar, hablar, proceder y conducirse en todos sus negocios como lo haría la persona que él quiere llegar a ser. Él es por consiguiente realmente dicha persona. Y las cosas que hiciera y tuviera acudirían a él naturalmente. Por lo tanto, luego, la palabra mágica es actitud. Y resumiendo, he aquí unos cuantos objetivos que hay que tener en cuenta. Uno. Es nuestra actitud durante el comienzo de una labor la que más que todo afectará el éxito de la actividad. Dos. Es nuestra actitud hacia la vida la que determinará la actitud de la vida hacia nosotros. Tres. Dependemos los unos de los otros. Es imposible tener buen éxito sin los demás. Y es nuestra actitud hacia los demás la que decidirá su actitud hacia nosotros. Cuatro. Antes de que una persona pueda lograr la clase de vida que ambiciona, debe convertirse en dicha clase de individuo. Debe pensar, actuar, hablar, proceder y conducirse como él mismo en todos sus negocios. Tal como lo haría la persona que quiere llegar a ser. Cinco. Entre más alto llegues dentro de cualquier organización importante, serán mucho mejores las actitudes que encontrarás. Existe una buena razón por esto. Seis. Tu mente solamente puede retener un pensamiento al mismo tiempo. Ya que no se gana nada con poseer pensamientos negativos, da cabida a pensamientos positivos satisfactorios. Siete. Es preciso tener un deseo vehemente y profundo por los seres humanos para sentirse importante, para ser apreciado. Concédeselos y ellos te lo devolverán. Ocho. Gran parte de una buena actitud lo constituye el buscar lo mejor dentro de las nuevas ideas y buscar buenas ideas en todas partes. Nueve. No malgastes tu tiempo contando tus problemas personales. No te ayudarán ni podrán ayudar a los demás. Diez. No platiques respecto de tu salud a menos que sea buena. A no ser que estés hablando con tu doctor. Once. Irradía la actitud de bienestar de confianza, como una persona que sabe a dónde va. Encontrarás que las cosas buenas comenzarán a llegar ahora mismo. Doce. Finalmente, durante los próximos 30 días, trata a todas las personas con las cuales tengas relaciones como a las personas más importantes sobre la Tierra. Si realizas esto por 30 días, lo harás por el resto de tu vida. Ten la bondad de proceder conforme este mensaje tantas veces como convenga a tus intereses durante los 30 días. Ahora, en conclusión, recuerda las palabras de Walter D. Scott de la Universidad Northwestern. El éxito o el fracaso en cualquier empresa es causado en mayor grado por la actitud mental, más que por las capacidades mentales. Allá por el año de 1843, nació un individuo quien durante el curso de su existencia tuviera profunda influencia sobre millones de personas. Se llamó Russell Herman Conwell, quien llegara a ser abogado famoso, redactor de un periódico y finalmente clérigo en 1881. Durante el último periodo de su existencia, le aconteció un incidente, el cual cambiaría su vida y las existencias de innumerables más. Cierto día, un grupo de jóvenes acudió a la iglesia del Dr. Conwell a preguntarle si estaría dispuesto a impartirles cursos universitarios. Ellos deseaban una educación universitaria, pero carecían del dinero para poderla pagar. Él prometióles que haría todo lo que humanamente pudiera, y cuando los muchachos se marchaban, una idea comenzó a tomar forma en la mente del Dr. Conwell. Preguntóse a sí mismo, ¿por qué no existe un buen colegio para la juventud humilde y digna? Le surgió una excelente idea, disponiéndose a trabajar en ella inmediatamente. Casi sin ayuda, el Dr. Conwell reunió entre 6 y 8 millones de dólares, con los cuales fundó la bien conocida hoy en día Universidad Temple de Philadelphia. Recaudó dicha suma dictando más de 6.000 conferencias en todo el país, y en cada una de ellas contaba la anécdota intitulada, Una mina de diamantes. Era esta una narración verídica que le había impresionado profundamente, y en igual forma conmovió a su auditorio. Era el relato acerca de un agricultor que se había establecido en África. Dicho campesino había escuchado las emocionantes historias sobre otros colonos que se habían convertido en millonarios al descubrir minas de diamantes. El granjero no podía esperar, decidió vender su hacienda y buscar los diamantes por su cuenta. Pasó el resto de su existencia recorriendo el vasto continente africano, buscando infructuosamente las fulgurantes gemas que se vendían a tan altos precios en los mercados del mundo. Finalmente, en un repentino ataque de melancolía, arruinado y desesperado según cuenta la historia, se arrojó al río ahogándose. Cierto día, durante este mismo tiempo, la persona que le había comprado la hacienda se encontró en el arroyo que atravesaba la propiedad una extraordinaria y gran piedra, la que resultó ser un gran diamante de incalculable valor, descubriendo posteriormente que el terreno estaba materialmente cubierto con ellos, llegando a convertirse en una de las minas de diamantes más ricas del mundo. El primer hacendado había sido dueño realmente de una mina de diamantes, pero la había vendido casi por nada para ir a buscarlos en cualquier otra parte. Si tan solo hubiera tenido el tiempo y estudios necesarios para saber cómo son los diamantes en su estado natural y hubiera explorado directamente el terreno que poseía, seguramente que hubiera conseguido los millones que buscaba exactamente dentro de su misma propiedad. Lo que tan profundamente conmovió al Dr. Conwell y posteriormente a millares de personas más, lo constituyó el hecho evidente de que cada uno de nosotros se encuentra en este preciso momento de pie en medio de su propia mina de diamantes. Si tan solo tuviéramos la sabiduría y paciencia para explorar eficaz e inteligentemente el trabajo al cual estamos entregados en el presente, de seguro descubriríamos las riquezas que encierra, que son las que buscamos, ya sean intangibles o materiales o ambas. Antes de que acudamos hacia lo que pensamos son pastos más verdes, cerciorémonos de que el propio no vaya a estar tan floreciente o quizá vaya a estar más verde. Usted lo sabe, en tanto que miramos otros pastos, otras personas admiran al nuestro. No hay nada más lastimoso para el espíritu que las personas que malgastan su existencia yendo de una a otra actividad. Del mismo modo que el campesino del caso anterior, siempre buscando la fortuna en el arcoíris de su imaginación, pero sin persistir lo suficiente para poder descubrirla. No importa cuáles puedan ser tus propósitos, el camino hacia ellos se encuentra en alguna parte dentro de la actividad en que te hallas tú mismo. No se le ocurrió sino hasta cuando estuvo completamente paralítico y obligado a echar mano de todos los recursos de la inteligencia que un agricultor de Wisconsin concibió la idea para producir en su granja, ganado de excepcional calidad, naciendo así una de las compañías empacadoras de carne más grande del país. Su hacienda tenía también una mina de diamantes, solo que él nunca antes los había visto. Un agente de seguros concibió la idea de revisar la lista de todas las personas que tenía en sus archivos y trabajando con la INCO, consagrándose a ellos, proporcionándoles la clase de servicio que estaba obligado a suministrarles, durante ese año vendió 700 mil dólares de seguro adicionales ingresando al grupo selecto de vendedores de la mesa redonda del millón de dólares, dándose cuenta de que ya no tenía que hacer proposiciones a futuros clientes indiferentes. Negociando con sus actuales clientes y recomendados, encontró una mina de diamantes justamente dentro de su archivo. En el lejano oeste, cierto individuo amasó una respetable fortuna siendo propietario de una pequeña estación de gasolina. Al principio, cuando los negocios eran difíciles, todas las mañanas se preguntaba a sí mismo ¿qué puedo hacer para proporcionarles mejor servicio a mis clientes? Todavía se hace la misma pregunta todas las mañanas cuando se levanta y aun cuando podía haberse jubilado hace muchos años, siendo ya un hombre rico, continúa dominando en su negocio en la región, pensando en nuevos y mejores métodos para ser útil. ¿Sabe usted en qué forma hubiera procedido, en el último caso, un individuo común y corriente? Se habría angustiado por la mala situación del negocio, ya que al principio mi amigo atravesó por tiempos difíciles, simplemente tratando de alimentar a su familia. Si cierto día alguno de los clientes hubiese llegado a la estación gasolinera conduciendo un flamante y brillante automóvil, nuestro individuo hubiera pensado, debiera de estar yo en su negocio en lugar de este. Debes de observar que el individuo común y corriente cree que algunos negocios son mejores que otros, en lugar de comprender la verdad de que no existen negocios malos, sino solamente personas que no saben lo suficiente para poder ver las oportunidades dentro de la empresa en que se encuentran. Los empleos no tienen futuro, las personas sí. No importa cuál sea nuestro trabajo, es nuestro negocio, somos nosotros el gerente. Si no vemos oportunidades y futuro en él, no es que no existan, solamente porque no las podemos ver. Cierta vez un agricultor metió dentro de una botella vacía de un galón una pequeña calabaza. La calabaza creció hasta llenar por completo la botella no pudiendo crecer más. Cuando hubo madurado, el agricultor rompió la garrafa de cristal y obtuvo una calabaza que tenía la forma exacta de la botella. En la vida cada uno de nosotros procedemos de una manera similar. Nos metemos dentro de garrafas que nosotros mismos seleccionamos y no podemos crecer más. Ahora bien, seamos lo suficientemente inteligentes para darnos cuenta de que somos nosotros los que nos metemos. No es el trabajo, ni la compañía, ni la región, ni la economía, ni la época, sino nosotros mismos los responsables. Debemos de hacer caso omiso de las limitaciones y comprender de que virtualmente no existe límite a nuestro progreso y desarrollo en la tierra en que actualmente nos encontramos. Porque nuestras raíces han arraigado tan profundamente dentro del campo de una filosofía laboral dinámica de la vida y nuestra mente y cuerpo están inmersos en un clima de libre albedrío. Las personas que logran destacarse dentro de sus profesiones son aquellas que han concebido sus actividades como una oportunidad de desarrollo y mejoramiento y se han preparado para aprovecharlas cuando se nos presentan todos los días. Fue Matthews quien escribió A menos que una persona se haya preparado por cuenta propia para aprovechar su oportunidad, la oportunidad únicamente lo hará parecer ridículo. Una oportunidad vale para una persona exactamente tanto como su preparación le permita aprovecharla. La preparación es la clave. Solo llegando a ser muy apto, muy competente dentro de la actividad que estamos desempeñando, es como lograremos obligar realmente las oportunidades que buscamos a que acudan a nosotros según nos toquen en suerte. La imaginación. El ingenio creador que emana de la comprensión con que nos damos cuenta de que los diamantes no se ven como diamantes en su estado natural, ni de que un montón de mineral de hierro se parezca al acero. Las grandes oportunidades nos acechan constantemente en todas las fases de las actividades en que nos encontramos en el presente. A fin de comenzar a explorar tu mina de diamantes, empieza a desarrollar la facultad llamada objetividad inteligente. Es decir, nosotros frecuentemente tenemos que permanecer indiferentes y reflexionar en lo que haríamos si fuésemos un desconocido. Un extraño que considerara nuestro pasto más verde que el suyo propio. Pues bien, para llevar a cabo esto, comienza por el principio. Dentro de la estructura, ¿de qué industria o profesión tu ocupación corresponde? ¿Sabes todo lo concerniente acerca de tu propia industria? ¿Cómo comenzó? ¿Por qué principió? ¿Quién y cuándo la inició? ¿Cuál es en dólares el volumen anual de tu industria? ¿Qué tan rápido se ha desarrollado durante los últimos 20 años? ¿Qué incremento se tiene proyectado para los próximos 10 años? ¿Sabías que numerosas industrias duplicarán su tamaño durante los próximos 8 o 10 años? Esto representa solo un aumento del 10% anual. En resumen, conviértete ahora mismo en un estudioso de tu industria. Quedarás maravillado de los resultados. Tú puedes llegar a ser un experto al nivel nacional dentro de 5 años o en menos. Ten presente, son los especialistas quienes obtienen sus pases al éxito en el concierto de la vida. Simplemente considera esto por un instante. Si no puedes anticipar el límite del crecimiento de tu industria, no tiene sentido que comprendas de que no existe fin hasta donde puedes progresar dentro de su estructura. Los estudios indican que la gran mayoría de las personas consideran sus empleos como metas hasta donde ellos llegarán. ¿Por qué? Debemos en verdad comprender cuán desesperante una industria progresista y dinámica precisa y requiere de la presencia de una persona excepcional que participe en su desarrollo. Se recompensará espléndidamente a la persona de visión que se apreste a progresar a medida que la industria adelanta. De modo que, pregúntate a ti mismo. ¿Conozco lo suficiente acerca de mi profesión y mi industria como un buen doctor o un abogado capaz saben respecto de la de ellos dentro de la estructura de sus profesiones? ¿Usted sabe que debería? Tal es la actitud de la persona que desea convertirse en un auténtico profesional dentro de su profesión. Es mucho más divertido, mucho más satisfactorio e interesante, y de esta manera el individuo puede hacer frente a los embates imprevistos del mar proceloso de la economía dentro del bajel salvavidas construido a base de investigación y prevención. Con el objeto de llegar a ser un verdadero profesional, dentro de lo que parece estar transformándose rápidamente en un conjunto de principiantes, tenemos que estudiar tres importantes temas. Primero, nuestra empresa y la industria dentro de la cual funciona. Segundo, nuestro empleo y tal vez el siguiente peldaño en el escalafón. Tercero, estudiar a las personas, en vista de que al proporcionarles servicios satisfactorios y llevarse bien con ellos, determinarán nuestro triunfo o fracaso. Estas son las tres materias con las cuales puedes formar gradualmente una selecta biblioteca particular. En la librería te ayudarán a encontrar y seleccionar los libros adecuados, siempre que le expliques los temas que deseas conocer. Frecuentemente, todo lo que hace falta para lograr progresar, es simplemente un repaso a las asignaturas que sabías, pero que has olvidado. Tal vez este estudio e investigación sobre tu profesión, tu industria y las técnicas para mejorar tus servicios, te den la impresión de ser una tarea demasiado grande. La es, pero a la larga obtendrás grandes dividendos. Cimentarás una seguridad completa, pudiendo lograrse todo esto con solo dedicar una hora diaria de estudio, anotando los conocimientos adquiridos en una libreta de apuntes. Una obra o un artículo a la vez, durante una hora de estudio, te convertirá en un perito en tu profesión e industria en cinco años o quizá en menos. Las horas cuentan, una a la vez, al igual que las enormes piedras de una pirámide cimientan una base fuerte y permanente que tú levantas una a una hacia la meta que anhelas. Todos los días, cuando te dispongas a trabajar, interrógate a ti mismo. ¿Cómo puedo mejorar mis servicios el día de hoy? Por consiguiente, durante la hora diaria que dedicas al estudio e investigación, toma notas y reflexiona acerca de tu industria, respecto de tu empleo, de tu empresa y de la gente. Paulatinamente comenzarás a obtener mejores ideas para perfeccionar tus servicios. Recuerda estas palabras. Ningún individuo puede enriquecerse sin enriquecer a otros. Todo el que contribuye a la prosperidad debe prosperar a su vez. Considera los métodos y técnicas por medio de los cuales puedes incrementar tu contribución a tu empresa e industria, a aquellos a los cuales te debes. Empezarás a darte cuenta del portentoso cambio dentro de tu mundo, ya que el que siembra recoge. Esto es aplicable tanto a la esposa y a los hijos, como al sostén de la familia. En el instante mismo en que asumas esta actitud, habrás ingresado al grupo selecto del 5% de la población del mundo. Virtualmente has eliminado toda competencia. Estás creando y no contendiendo. Estás conmoviendo a la vida en vez de recibir pasivamente todo lo que tiene que otorgarte. Te estás tornando en contribuyente, no en derechohabiente. Asumiendo esta actitud respecto a tu profesión, tu empresa y tu industria, estás automáticamente atendiendo a dos obligaciones vitales del modo de vivir afortunado. Primera, te tornarás más entusiasta e interesado respecto a tu profesión y tu futuro. Y dicho entusiasmo e interés son contagiosos. Segunda, estás estableciendo seguridad financiera, la cual durará toda una vida. Sobre todo recuerda este pensamiento siempre que puedas, dentro y fuera de tu trabajo. En alguna parte, dentro del empleo que estás desempeñando en la actualidad, ahí te acecha la oportunidad que te proporcionará todo cuanto deseas para ti mismo y tu familia. No tendrá la etiqueta oportunidad. Estará oculta hasta en las prendas de vestir comunes y corrientes de todos los días, exactamente en la misma forma en que se encontraba la horquilla con la cual cierta persona formó el primer sujeta papel, o el empañado vaso de cristal que impulsó la industria de las tazas de papel, o el archivo con los nombres de viejos clientes que se convirtió en la fortuna de un vendedor. Ahora bien, en resumen, he aquí los doce objetivos que es preciso tener presente. Primero, si fomentamos el buen criterio y perseverancia al explorar, inteligente y eficazmente la profesión a la cual estamos consagrados actualmente, descubriremos que encierra las riquezas tangibles e intangibles que buscamos. Dos, antes de que nos dirijamos hacia lo que creemos son prados más verdes, comprendamos que el nuestro es ilimitado. Tres, no hay empresas malas, es la forma como la atendemos lo que la convierta en buena o mala. Cuatro, nosotros mismos nos imponemos las restricciones, no pudiendo desarrollarnos más allá de ellas. Eliminemos las limitaciones que nos hemos impuesto a nosotros mismos. Cinco, solo con preparación puede asegurarse y sacársele partido a las oportunidades que se nos presenten en el futuro, las que están ahora mismo a tu alrededor. Seis, pon tu imaginación a trabajar en diversas formas a fin de mejorar lo que estás haciendo ahora. Siete, aprende todo lo que puedas en relación con tu profesión, tu empresa y tu industria. Ocho, puesto que no hay límite en el crecimiento de tu industria, se infiere análogamente que no existe término a tu desarrollo potencial dentro de dicha industria. Nueve, nuestra economía dinámica y creciente necesita y recompensará espléndidamente a la persona excepcional que busque una posición dentro del progreso. Diez, comienza a formar tu biblioteca con materiales concernientes a tu empresa, industria, profesión y en cómo servir más eficientemente y llevarse bien con las personas. Once, dedica una hora diaria al estudio e investigación. Doce, recuerda la anécdota de la mina de diamantes. En el siguiente mensaje te relataré acerca de un destino digno. Hasta entonces, recuerda lo siguiente escrito por McKeown. Si la persona posee alguna inteligencia, déjensela hasta que la requiera. Ya que en el grandioso concierto de los acontecimientos, su oportunidad llegará al fin. Es casi imposible ojear el periódico sin leer algo acerca de cierto individuo que ha realizado algo extraordinario, e invariablemente estos relatos incluyen la superación de lo que en otro tiempo parecía ser un impedimento virtualmente insuperable. El muchacho cuyas piernas fueron espantosamente quemadas y que parecía predestinado a llevar una vida de inválido, llega a ser uno de los estrellas más destacados de las pistas del mundo. El chico pobre que acumula toda una fortuna. El jovencito con un grave trastorno del habla llega a ser uno de los principales comentaristas de noticias de la nación. Todos los días, una nueva y dramática información aparece en alguna parte. La vieja anécdota de los obstáculos salvados y el éxito sobresaliente logrado son realmente demasiado numerosas para mencionarse. Pero, ¿cómo y por qué se hacen estas cosas? Para mí, este es un tema muy interesante. Estos individuos se esfuerzan mucho más que la persona ordinaria para vencer sus impedimentos y lograr el éxito que... Tienes que retroceder hasta el principio y preguntar, ¿por qué? Y la respuesta a esta pregunta, si se comprende completamente, te proporcionará a ti o a mí cualquier cosa que en realidad queramos. La contestación es sencilla. Estas personas se habían fijado una meta. Es decir, habían grabado en sus mentes un objetivo que tenían que alcanzar. Algo que era más importante, mucho más importante que el tiempo y los esfuerzos que pudieran haber sido gastados. Un sueño, vislumbrado únicamente por la mente y presentido solo por el corazón, demasiado grande para ser negado. Un sueño que surgió ante sus ojos al despertar en la mañana. El cual fue la última visión que imaginaron al quedarse dormidos durante la noche. Este gran sueño, este acontecimiento surgiente y dinámico, invisible a todo el mundo excepto para la persona que lo posee, es el origen de todos los grandes progresos del hombre. Es la causa principal de todo lo que vemos en el mundo a nuestro derredor. Todo en el mundo es un sueño hecha realidad, una meta alcanzada. Se ha dicho, lo que la mente del hombre puede concebir y creer, puede realizarse. Es el rascacielos, el puente que se extiende sobre la encenada, la nave espacial que viaja en el espacio ultraterrestre. Y es el pequeño establecimiento comercial de la esquina. Es la encantadora residencia en los suburbios. Es el mancebo que obtiene su título profesional. Es el nene recién nacido en los brazos de su madre. Es el torneo de golf y el puesto alcanzado en los negocios. Lo que la mente del hombre pueda concebir y creer, puede realizarse. ¿Tú sabes lo que esto significa para ti y para mí? Bien, permíteme tratar de explicarlo. Necesité 17 años para averiguar esto por mí mismo. Sin embargo, una vez comprendido, la vida se torna más complaciente, más divertida, mucho más interesante e incalculablemente más digna de vivirse. Para principiar, para comprender cabalmente este tema, tenemos que darnos cuenta de que constituye el fundamento de todo éxito. Es, de hecho, la misma definición del éxito. La mejor definición de éxito que he podido encontrar es esta. El éxito es la realización progresiva de un ideal digno. Si por un momento reflexionas acerca de ella, comprenderás que es una definición justificada y perfecta. El éxito es la realización progresiva de un ideal digno. ¿Qué significa esto? Significa que cualquier persona comprometida en alcanzar algo que considera un ideal digno es afortunada. Al mismo tiempo, también quiere decir que todo individuo no comprometido debe definirse como lo opuesto al éxito, como un fracasado. Cualquier persona con un corazón y un sueño en su mente que haya sido concebido como una meta digna es afortunada. El dinero no tiene nada que ver necesariamente, a no ser que por casualidad constituya la meta. Se deja a cada uno de nosotros decidir por sí mismos cuáles son nuestras metas. Con una definición de éxito tan sencilla, pensarías que todos deberían de ser afortunados. Todos deberían de serlo. Sin embargo, se calcula que sólo el 5% lo son. De todas las personas que encuentras a tu paso por las calles, no importa qué tan grande o bulliciosa sea la ciudad, sólo 5 de cada 100 pueden expresarte con qué fines están trabajando. El resto es llevado a la deriva. En espera de que algo conveniente les acontezca, o al menos de que nada malo les suceda, permitiéndole a las circunstancias y a la veleidosa economía que los lleve de aquí para allá. Estas son las personas que no han aprendido las leyes de la vida de que hablamos en el mensaje preliminar. Me agrada comparar a los seres humanos con los barcos. Se calcula que aproximadamente el 95% puede ser comparado con los buques sin timón. Expuestos a todo cambio de viento y marea, quedan irremediablemente a la deriva. Mientras que tontamente tienen esperanzas de que algún día serán llevados a un puerto rico y próspero, tú y yo sabemos que por cada limitado acceso dentro del puerto, existen mil millas de litoral peñascoso. Las probabilidades de que sean llevados al puerto son de mil contra una. Sin embargo, el 5% que han empleado su tiempo y las enseñanzas para decidir en su destino y trazar la ruta, zarpan directos. Viéndoseles cruzar en lontananza el profundo océano de la vida, alcanzado puerto tras puerto, realizando más en unos cuantos años que los demás en toda su vida. Debería de hacer una visita a un barco dentro del puerto, subir al puente de navegación y preguntarle al capitán por la siguiente escala. Él te responderá lacónicamente. Aún cuando el capitán del barco no pueda ver su destino plenamente durante el 99% de su trayecto, sabe cuál es, dónde está y logrará alcanzarlo siempre que continúe cumpliendo con ciertas normas todos los días en una forma determinada. Todas las personas deberían de proceder en la misma forma, a menos que puedas expresarlo por medio de una oración concisa y bien definida cuáles son tus metas. Lo más probable es que tú nunca hayas definido satisfactoriamente los objetivos que es preciso alcanzar. Si le preguntas a la mayoría de las personas qué es lo que anhelan, te contestarán con palabras imprecisas e inapropiadas. Algunos dirán, felicidad, buena salud o dinero suficiente para mantener a mi familia. Estos no son objetivos, son sencillamente condiciones anheladas por todos. Cuando hablamos de metas queremos decir, ¿Qué es lo que tú deseas? Tú como individuo, ¿qué es lo que desearías poseer en abundancia o ser, pero que sientes debido a alguna razón o otra, está más allá de tu alcance? Comprende, si tú puedes explicarme lo que deseas. Yo puedo decirte cómo lograrlo, siempre que sea digno de ti y esté dentro del dominio de las realizaciones humanas. Caminar con buen éxito a través de nuestra existencia es cuestión de fijar y lograr metas, una tras otra, cada una siempre mejor que la anterior. De la misma manera que un barco solo atraca en un determinado puerto a la vez, determina cuál será tu primer puerto de arribo. Cuando lo hayas logrado y lo lograrás, puedes fijarte una nueva meta, y después, otra. Siguiendo este importante y sencillo método de considerar la vida, serás afortunado y realizarás más en cinco años que la gran mayoría de las personas logran durante toda una vida. Ahora, permíteme explicar la manera de cómo aclarar tus conceptos y establecer la primera meta, si es que no tienes ya alguna. Debes de saber que si no elegimos una meta, seremos desafortunados, y asimismo, teniéndola, todos nuestros objetivos tendrán sentido y determinación, logrando conseguirlos dentro de la misma actividad a la que estamos dedicados. Si no sabes qué es lo que deseas más que ninguna otra cosa, en otros términos, aun cuando tú no formes parte del grupo de los individuos afortunados, que sí saben exactamente lo que desean, escapa del grupo, y en cualquier momento decidete tú mismo. Dedica una hora poco más o menos, anotando las cosas que te gustaría tener. Podría anotar una hermosa residencia, un automóvil, una determinada cantidad de dinero, ingresos precisos, un puesto importante dentro de tu empresa, participaciones de las ventas, o cualquiera de los cientos de cosas. Apunta tantas como puedas recordar. Es una magnífica idea llevar a cabo esto acompañado de tu esposa. Cuando hayas anotado todas las cosas que deseas, selecciona una, sólo una, la que deseas más que las demás. Escribe esto en otra hoja aparte o enciérrala dentro de un círculo. Luego aparta la hoja de papel y olvídate de todas las ideas, excepto la que has decidido llevar a cabo primero. Lo mismo que un barco. Una persona sólo puede alcanzar un puerto a la vez. La mayor parte de la confusión e indecisión que se encuentra en la mayoría de las personas es debida a que ellos desean tantas cosas a la vez, sin decidirse en cuáles deben realizar primero. Como resultado seguirán dentro del círculo vicioso y frecuentemente no logran nada. Recuerda, tú sólo puedes alcanzar un objetivo a la vez. Una vez que te hayas decidido por el objetivo que tienes intención de realizar primero, anótalo en una tarjeta, la cual llevarás contigo. Piensa en él como la primer cosa durante la mañana y como la última cosa durante la noche. Piensa respecto de él durante el día tan a menudo como puedas. Al hacerlo así, estarás obligando al objetivo a penetrar dentro del subconsciente, de donde saldrán las respuestas según sean necesarias para el cumplimiento de las realizaciones. Este es el sistema empleado por los hombres y mujeres más afortunados del mundo. Piensa acerca de tu objetivo tan frecuentemente como puedas. Crea una imagen mental de él tal como si ya la hubieras realizado. Pero debes de estar seguro de ser terminantemente específico. No generalices. Si tu meta es determinada cantidad de dinero, anota la cantidad exacta y el tiempo fijado para obtenerlo. Si tu meta es una hermosa residencia, consigue una fotografía exacta de la residencia. Incluso si tienes que pagarle a un arquitecto para que trace los planos por ti. Tú puedes hacerlos también, pero de todas maneras lo conseguirás. Recuerda, ten mucho cuidado en donde fijas tu mente y corazón. Porque si deseas algo vehementemente, lo conseguirás. Recuerdo que hice alusión al hecho de haber pasado 17 años buscando el secreto del éxito. El secreto del triunfo. Quiero que sepas qué es lo que separa a los que todo lo tienen de los desposeídos. No precisamente en términos financieros, aun cuando esto es sin duda una parte importante del modo de vivir. Pero en todos sentidos. Yo principié a buscar la respuesta en 1933, durante la depresión no encontrándola hasta el día de Año Nuevo, en 1950. Repentinamente me di cuenta de que en los cientos de vidas que había estudiado, dentro de los innumerables libros que había leído, un hecho simple y sencillo había estado encarándose frente a mí todo el tiempo. Era sencillamente que había llegado a ser lo que había pensado ser. ¿Comprendes? Tú eres, en este instante, nada más que la suma total de tus pensamientos con respecto a tu objetivo. Análogamente tú serás, el año próximo, dentro de cinco años, lo que pienses acerca de este objetivo en el futuro. Debido a esto, fijarse una meta es vital para el éxito. A menos que pensemos acerca de los objetivos que deseamos realizar, nuestros juicios son erráticos, confusos, yendo primero de un objetivo a otro, no lograremos nada, ni llegaremos a ninguna parte. Pensando todas las mañanas, todas las noches, tantas veces durante el día como puedas respecto de una sola meta que hemos establecido nosotros mismos, de hecho comenzaremos a avanzar hacia ella, atrayéndola hacia nosotros. Concentrar nuestro pensamiento es como conducir un río que zigzaguea y da vueltas serpenteando por el distrito rural, canalizándolo dentro de un cauce uniforme en línea recta. Ahora tiene fuerza, dirección, velocidad. Lo mismo acontece con nuestras mentes. Una vez que sabemos hacia dónde vamos, sabemos por qué dejamos el lecho en la mañana. Sabemos por qué trabajamos y por qué es importante rendir lo mejor de nuestra labor de lo que somos capaces. Sabemos por qué es vital que nos apartemos del inmenso y perezoso río humano que fluye sin ningún propósito y cortemos en línea recta y purifiquemos el cauce del sueño en nuestro corazón. Una de estas tardes, detente en la esquina de una calle muy transitada y examina los rostros de la multitud que pasa. Observa cómo caminan, mira sus semblantes. ¿Parecen interesados, felices, tienen algún propósito? ¿Son atractivos? ¿O ellos te parecen en su mayor parte sosos, faltos de interés, aburridos? Si continúas viéndolos, lo suficiente advertirás a una persona de paso veloz y seguro. Buen automóvil y mejor disposición de ánimo, ojos atractivos e inteligentes, que camina como si supiera hacia dónde se dirige y por fía en llegar ahí. Un billón de los seres humanos sobre la tierra darían cualquier cosa que ellos poseen por la libertad y el libre albedrío que tú y yo presuponemos. Para tener el derecho de elegir sus empleos y sus metas. Para gozar nuestro copioso género de vida. Para conocer la paz y respeto de nuestros hogares y tener una legislación que protege a los ciudadanos en vez de perseguirlos. Nosotros lo tenemos todo. Y aún en medio de nuestra abundancia, millones llevan una vida infeliz y sin objeto, viviendo día tras día, mes tras mes, en la prisión que ellos construyeron. Estas son las personas que nunca tomaron las decisiones que pudieron liberarlos. No han decidido qué hacer con sus vidas, aún cuando disfrutan de los beneficios de la libertad. Como lo expresó Carlisle, el individuo sin propósitos es como un barco sin timón. Ten un propósito en la vida, y teniéndolo utiliza mente y músculos con tal vigor en tu trabajo, tal como Dios te los ha concebido. Un individuo sin voluntad retrocede y adelanta, no pudiendo abrirse paso ni el mejor de los caminos. Un individuo con voluntad avanza en el peor de los caminos, alcanzando la voluntad, su propósito, como si hubiere un poco de sabiduría en ella. Múniger también escribió, No existe camino hacia el éxito, sino a través de un propósito fuerte y diáfano. Nada puede reemplazarlo. Un propósito sustenta el carácter, la cultura, la posición, y las consecuciones de todo género. Determina tu meta, persiste en ella, y durante los próximos 30 días, mira tu tarjeta en la que está escrita todas las mañanas, todas las noches, y cuantas veces puedas durante el día. Obliga a tu objetivo a penetrar dentro del subconsciente. Mírate como si lo hubieras logrado. Lleva a cabo esto sin falta todos los días durante 30 días, y se convertirá en un hábito. Un hábito que te llevará de triunfo en triunfo todos los días de tu vida. Porque este es el secreto del éxito, la puerta hacia todas las cosas que alguna vez tendrás, y serás donde estás ahora. Y lo que llegarás a ser, es poco más o menos, lo que piensas ahora. En este mensaje, El milagro de tu mente, cuarto del programa, Cómo sobresalir en tu profesión, quiero explicarte respecto a un plan que puedes seguir, en el cual se necesita muy poco tiempo al día, cinco días por semana, que te proporcionarán resultados muy superiores al tiempo empleado. En el mensaje anterior, Un destino digno, platicamos acerca de la necesidad vital de tener una meta. Espero que tú hayas establecido una. Comprenderás el porqué a medida que continuemos. La razón por la que este mensaje se intitula, El milagro de tu mente, es la de proporcionarte una imagen más diáfana del potencial que representa, el emplear adecuadamente tu mente. Por un momento, considera todos los objetivos aportados por tu mente. Todo lo que tú tienes, tu empleo, el dinero que ganas, todo lo que tú posees, lo has obtenido como resultado de saber usar la mente. Ahora, reconsidera los cálculos realizados por expertos en los que se comprueba que tú has estado actuando únicamente con el 10% más o menos de tu capacidad mental. La manera como la mayor parte de las personas emplean sus mentes puede ser comparada con el tiempo. Durante los primeros años del siglo XIX, cuando sólo la costa oriental del continente norteamericano estaba colonizada, sólo era una franja a lo largo de la costa. Hacia el oeste se extendía la primitiva, inexplorada masa de lo que posteriormente llegaría a constituir el 90% de las riquezas de la economía, el 90% de nuestros recursos naturales, que trajeron como consecuencia el nivel de vida que disfrutamos hoy en día. Si todo lo que tú posees es el producto de emplear el 10% de tu mente, piensa por un instante lo que significaría para ti y tu familia el aumentar este porcentaje. Este mensaje te enseñará cómo emplear en una forma ilimitada tus poderes mentales, cómo desarrollar una parte del 90% del territorio virgen. Bien, ninguno de nosotros por lo general tenemos la más ligera idea de las capacidades de la mente. Pero créeme que cuando digo que tu mente puede ser comparada con una mina de oro oculta, no importa que tengas 17 o 70 años. Considéralo de esta manera. Tu meta está en el futuro. Tu problema es llenar el vacío que existe en donde te encuentras ahora y la meta que te propones alcanzar. Este es el problema que hay que resolver. Ahora recuerda esto. Fue escrito por Robert Seussure, presidente del Departamento de Psicología de la Universidad Northwestern. Las personas con éxito no son personas sin problemas. Son simplemente personas sencillas que han aprendido a resolver sus problemas. Ahí lo tienes. Vivir prosperamente, obtener las cosas que queremos de la vida, es cuestión de resolver los problemas que se interponen entre donde estamos ahora y el lugar que deseamos alcanzar. No existe nadie que no tenga problemas. Son parte de la vida. Pero permíteme mostrarte cuánto tiempo malgastamos en preocuparnos respecto a los problemas erróneos. He aquí un cálculo digno de confianza de las cosas por las cuales las personas se preocupan. Las cosas que nunca suceden, 40%. Cosas ya concluidas y del pasado que no pueden ser cambiadas ni con todas las angustias del mundo, 30%. Preocupaciones inútiles acerca de nuestra salud, 12%. Diversas e insignificantes preocupaciones, 10%. Auténticas y verdaderas preocupaciones, 8%. En resumen, 92% de las cosas por las que la persona ordinaria se lamenta toman tiempo valioso y preocupaciones innecesarias. Y de las verdaderas, auténticas preocupaciones, existen dos clases. Los problemas que podemos solucionar y los problemas más allá de nuestra capacidad personal que no podemos resolver. Sin embargo, la mayor parte de nuestros verdaderos problemas por lo general pertenecen al primer grupo. Los que podemos resolver si aprendemos cómo. Existen millones de personas hoy en día que creen que han sido excluidas del género de vida que ellas desean. Porque consideran los problemas no como desafíos que deben ser aceptados, sino como dilatados abismos que están más allá de nuestra capacidad para salvarlos. Una breve investigación comprueba que las personas con éxito tienen la misma clase de problemas. Pues bien, el asunto en su totalidad se reduce entonces a la situación, no a los problemas que son frecuentes en todos nosotros, sino a nuestra capacidad para resolverlos. Ahora bien, voy a suponer que tú has decidido por tu meta. Tu problema es cómo lograrla. Tu meta puede ser un ascenso, mayores ingresos, una hermosa residencia. No importa cuál pueda ser tu meta. Para un joven podría ser obtener mejores calificaciones en la escuela. Para una secretaria, un viaje alrededor del mundo o un marido. Sin embargo, tú tienes tu meta y sabes que llegarás a ser y lograrás lo que hayas pensado. Eso es, si tú persistes, alcanzarás tu meta. Pero ¿cómo? Es precisamente aquí donde tu mente entra en juego. ¿Qué es tu mente? Considero que la mejor manera de describirla es citando algo. Escrito por el gran dramaturgo Archibald MacLeish, ganador del premio Pulitzer. La única cosa respecto del hombre que lo identifica como hombre es su mente. Todo lo demás puedes encontrarlo en un cerdo o en un caballo. Esto es absolutamente cierto. La mente humana es la única cosa que nos separa del resto de los animales sobre la tierra. Todo lo que signifique algo para nosotros acude hacia nosotros a través de nuestras mentes. Nuestro amor por nuestras familias, nuestra religión, todos nuestros talentos, conocimientos, capacidades. Todo se refleja a través de nuestras mentes. Todo lo que nos acontezca en el futuro acudirá a nosotros como resultado del mayor o menor grado en que usemos nuestras mentes. En pero sé que aquí tú estarás de acuerdo conmigo. Es este el último lugar sobre la tierra donde el ser humano ordinario acudirá en busca de ayuda. Precisamente como ya lo apuntamos en el mensaje número dos, pastos más verdes que dentro de nuestro trabajo se ocultaban incalculables oportunidades, lo mismo es aplicable respecto de nuestras mentes. A fin de reflexionar sólo un instante sobre la mente humana, considera lo que se ha realizado. Según lo hagas, te das cuenta de que nos estamos desarrollando tan rápidamente que hemos llegado más lejos en el área del progreso en los últimos 50 años que en todos los siglos anteriores de la civilización del género humano. De todos los hombres de ciencia que han existido, se ha calculado que el 90% de ellos están vivos hoy en día. Hemos alcanzado en el área de las ideas y del progreso humano una posición tan eminente que no fue soñada siquiera ni por los más optimistas profetas de los últimos 10 años. Pero toda idea nueva impulsa nuevas ideas. Así que ahora nos encontramos dentro de una era de progreso tan complejo en los diferentes frentes y en todas las áreas que estremece a la imaginación. Desde los cohetes que sondean los infinitos espacios del universo hasta los grandes puentes que se tienden sobre nuestros ríos, todo lo hecho por el hombre que veas y valtes fruto de la capacidad más poderosa del mundo, la mente humana. Y tú posees una, libre y lúcida. Ahora, examinemos unas cuantas realidades. La semana de 40 horas ha llegado a ser regularmente una norma y existe la probabilidad inminente de ser disminuida más adelante. Esto significa que el promedio de los trabajadores tienen a su disposición una enorme cantidad de tiempo libre. De hecho, si sumas las horas que se trabajan y las horas que se duerme, incluyendo los fines de semana, días festivos y vacaciones, y los restos del total de las horas de vigilia comprendidas en un año, te asombrarás al encontrar de las 5,840 horas de vigilia, si se duerme 8 horas todas las noches, se emplean únicamente 1,912 horas en el trabajo, quedando 3,928 casi 4,000 horas al año cuando no se trabaja ni duerme. Estas podrían ser llamadas horas discrecionales con las cuales él puede hacer lo que le plazca. Después de esto, ahora ya puedes ver los sorprendentes resultados dentro de tu propia vida. Quiero sugerir que emplees una hora al día, cinco días a la semana, y dediques esta hora a ejercitar tu mente, recordando lo que Archibald MacLeish dijo respecto de ella. Es tu bien más valioso. Merece una poca de atención. Escoge una hora durante el día con la cual tú puedas contar. El mejor tiempo es una hora en la mañana antes de que los demás se levanten. Por lo menos lo es para mí. La mente está lúcida, la casa está silenciosa, y si deseas una taza de café recién hecho, este es el momento para que la mente se ponga en marcha. Y aquí tienes cómo hacerlo. Durante esta hora diaria, toma una hoja de papel completamente en blanco. En la parte superior de la página anota tu meta, claramente, sencillamente. Luego, ya que nuestro futuro depende de la manera como dirijamos nuestro trabajo, escribe 20 ideas tendientes a mejorar la profesión a la que te dedicas ahora. Trata de pensar en 20 maneras posibles para mejorar la actividad que ocupa tu diaria jornada de trabajo. Ahora bien, después de esto, recuerda dos importantes objetivos. Uno, esto no es particularmente sencillo. Y dos, la mayor parte de tus ideas no serán muy satisfactorias. Cuando afirmo que no es tan sencillo, quiero decir que es cómo formar un nuevo hábito. Al principio encontrarás a tu mente un poco renuente a ser librada de la vieja rutina familiar. Pero si piensas acerca de tu trabajo y los modos como puede ser mejorado, apunta todas las ideas que pasen por tu cabeza, no importa qué tan absurdas puedan parecer. Permíteme explicarte qué pasará. Algunas de tus ideas serán ventajosas, dignas de ser sometidas a prueba en el trabajo. El objetivo más importante que esta hora extra lleva a cabo, sin embargo, es el de infiltrar tu meta dentro del subconsciente, poniendo en marcha la totalidad de la vital maquinaria funcional todas las mañanas. Y 20 ideas al día hacen un total de 100 en una semana, si no consideras los fines de semana. Sumarán 260 horas al año, a pesar de eso, te quedan 3,668 horas libres de holganza. Al realizar esto, descubrirás que tu mente continúa funcionando todo el día. Encontrarás que de improviso, cuando menos lo esperes, ideas verdaderamente excelentes comenzarán a acudir dentro de tu mente. Cuando esto suceda, anótalas lo más pronto que puedas. Recuerda, una sola gran idea puede revolucionar completamente tu trabajo y como resultado, tu vida. Si quisieses desarrollar los músculos de tu cuerpo, harías ejercicios diariamente de cualquier clase. La mente se desarrolla en la misma forma, excepto que los beneficios están fuera de toda comparación concebible respecto al tiempo y la energía gastadas. La mente humana puede levantar cualquier cosa, sus músculos aún los mejores desarrollados resultan endebles si los comparamos con los de algunos animales más irracionales de la Tierra. Si el hombre hubiera dependido de sus músculos para sobrevivir, probablemente hubiera desaparecido como los dinosaurios, los cuales, incidentalmente, fueron físicamente los animales más poderosos que jamás hayan existido. Permíteme proporcionarte solo algunos de los resultados que me han comunicado diferentes personas como consecuencia de haber seguido el sistema de una hora al día. Un vendedor de Carolina del Norte inmediatamente comenzó a vender mayor cantidad de los productos de su compañía durante un solo mes que lo que había vendido en todo un año durante los cuatro años que había estado asociado en la compañía. Un vendedor de seguros de vida del Medio Oeste aumentó sus ventas anuales en más de 700 mil dólares y logró pertenecer a el grupo de la mesa redonda del millón de dólares. Una maestra de la escuela dominical con cinco alumnos se fijó una meta de 30. En su última carta me relataba que ahora tiene una clase de 25 y casi ha alcanzado su meta. He empleado este sistema durante años y me ha proporcionado una de las experiencias más gratas de mi vida. Y el precio fue de únicamente cinco horas por semana. Cinco horas de 168. ¿Vale la pena? Es como emplear cinco horas semanales cavando en una compacta beta de oro puro porque tu mente es todo eso y mucho más. Cada vez que escribes tu meta en la parte superior de la hoja de papel no te preocupes ni te inquietes por ello. Considéralo tan solo como una espera a la que debe llegarse. Un problema que espera ser resuelto. Afróntalo con fe y dirige todos los grandes poderes de tu mente para solucionarlos. Y créeme, lo solucionarás. Esto nos coloca a cada uno de nosotros en la dirección de nuestra empresa. No somos ya pasajeros a bordo de un tren conducido por algún desconocido e incierto destino o por las circunstancias. Sino más bien somos los conductores de un viaje que nosotros mismos hemos seleccionado y predeterminado hacia el destino de nuestra propia elección. Recapitulemos ahora someramente. 1. Durante el próximo mes dedica una hora diaria en conseguir cuantas ideas puedas. Intenta 20 al día con miras a mejorar la actividad a la que te dedicas comprendiendo que la realización de tu meta depende de ello así como tu futuro. Si lo haces estoy seguro que continuarás con dicha práctica. 2. Si todo lo que tú posees ahora es el resultado de emplear digamos el 10% de tu capacidad mental ya puedes imaginarte lo que será la vida si puedes aumentar esta cifra al 20% o más. 3. Las personas con éxito no son personas que no tienen problemas son sencillamente personas que han aprendido a resolver sus problemas. 4. No malgastes tu tiempo y energía preocupándote respecto a cosas superfluas 40% de ellas nunca ocurrirán 30% ya han ocurrido y no pueden ser cambiadas 12% son preocupaciones innecesarias con relación a nuestra salud 10% son diversas e insignificantes preocupaciones y sólo el 8% son reales trata de separar lo verdadero de lo innecesario y resolver aquellos que están a nuestro alcance para resolverse 5. El género humano ha adelantado más durante los últimos 50 años que en todos los siglos anteriores de la civilización estamos precisamente viviendo a mitad de la edad de oro que el hombre ha estado soñando y anhelando por siglos y todavía mejorará por último la única cosa del mundo que puede llevarte hacia tus metas en la vida es tu mente empleándola eficazmente y perseverando hasta el final sobre las buenas ideas que te proporciona cada uno de nosotros tenemos la tendencia de subestimar nuestras propias capacidades deberíamos de darnos cuenta de que poseemos en lo más profundo de nuestro ser una reserva de talento muy grande casi genial que puede ser acometido si tan sólo cavamos lo suficientemente profundo es el milagro de tu mente el destino en la balanza constituye el mensaje número 5 de cómo sobresalir en tu profesión estoy seguro de que lo vas a encontrar tan sorprendente como el resto de nosotros lo encuentra ya que la mayoría de las personas tienen que aprender las cosas del modo más difícil generación tras generación es completamente natural considerar que si un gran descubrimiento fue hecho durante una generación en particular todas las generaciones venideras lo conocerán y harán uso de él para su propio beneficio sin embargo la mayor parte de las veces este no es el caso esto es cierto en relación con las invenciones y descubrimientos que afectan evidentemente nuestras vidas pero frecuentemente esto no es cierto cuando se refiere a las admirables e invisibles leyes que determinan el curso de nuestros destinos individuales hace ya algún tiempo se llevó a un grupo de personas para visitar las haciendas del estado de Texas dichos visitantes eran originarios de una pequeña aldea en donde los vehículos de motor eran aún desconocidos en su mayoría pues bien cierto día que viajaban en la plataforma de un camión a gran velocidad cuando llegaron al lugar que ellos creían era donde deberían bajarse sin siquiera pensarlo simplemente se bajaron del camión que iba a gran velocidad afortunadamente era un camino vecinal no una carretera asfaltada pero aún así su manera tan poco común de precipitarse fue por decirlo así lo menos indicada pero sorprendente cayeron rebotando girando resbalando y dando tumbos a lo largo a lo largo del polvoroso camino yendo a parar a considerable distancia antes de que la fuerza de gravedad y el rozamiento actuando simultáneamente los detuviera finalmente en un sorprendente alto ninguno resultó seriamente lastimado de hecho al tiempo que el aterrorizado chofer regresaba hacia donde se encontraban ellos reían estrepitosamente festejando lo que había pasado el chofer del camión al explicar el incidente posteriormente lo atribuyó al hecho de que los visitantes nunca antes habían viajado en un camión es la respuesta evidente pero no la correcta el sorprendente acto de maromeo circense del camino de la hacienda de texas había sido causado por la ignorancia de una ley que se cumple lo mismo estén involucrados un camión un buque un aeroplano o cualquier cuerpo que se mueva Sir Isaac Newton anunció dicha ley así un cuerpo en movimiento tiende a conservar su movimiento hasta que una fuerza exterior cambie dicho estado cuando los visitantes bajaron de la plataforma del camión ellos iban a la misma velocidad que dicho camión la fuerza exterior era la gravedad la cual los arrastró hacia el camino todavía iban a la misma velocidad por supuesto que comprendes la idea ellos estaban estropeados aturdidos asustados con los pies hacia arriba debido a la ignorancia de una ley de física podían haber estado muertos en todo el mundo existen millones de personas que han sido lastimadas aturdidas atemorizadas y cuyas vidas han sido alteradas debido a que no comprenden las leyes que son la base del éxito esta ley ha sido escrita miles de veces por los hombres más ilustres que el mundo ha producido y en consecuencia ha sido presentada en diversas formas para nuestros propósitos puede anunciarse mejor en esta forma nuestras recompensas en la vida siempre se equipararán con nuestros servicios existe otra forma de decirlo lo que siembras recogerás ha sido escrita en diversas formas en todos los idiomas de la tierra Sir Isaac Newton al publicar sus leyes de física la expresó en esta forma para toda acción existe una reacción igual y opuesta al decir nuestras recompensas en la vida siempre se equipararán con nuestros servicios casi siempre obtendrás un común acuerdo las personas inclinarán sus cabezas y dirán sí seguramente que es cierto luego procederán a su manera y nunca comprenderán por lo general que tan cerca estuvieron de la verdad tal admirable que lo envuelve todo ya que todos sus pensamientos y acciones son afectados por ella me agrada representar esta ley en la forma de una gran balanza de precisión la que tiene los platillos pendientes de los extremos de una barra por medias de cadenas uno de los platillos está marcado recompensas y el otro está marcado servicio cualquier cosa que pongamos dentro del platillo marcado servicio el mundo igualará en el platillo marcado recompensas como pensemos trabajemos hablemos y procedamos nosotros mismos es lo que tenemos que poner dentro del platillo marcado servicio y por la extensión y naturaleza de nuestros servicios serán determinadas nuestras recompensas si alguna persona viva está descontenta de sus realizaciones debería examinar sus servicios acción reacción lo que siembres recogerás lo que tú inviertas es lo que tú debes recibir en cambio es tan sencillo tan básico tan cierto y sin embargo tan mal comprendido si una empresa no se está desarrollando con la rapidez y el estimulante ritmo de los tiempos debemos examinar su aportación su servicio si una persona no está satisfecha con sus ingresos debe examinar y revaluar su servicio ahora ¿a quién prestamos nuestros servicios? servimos a la humanidad y la humanidad para un individuo determinado son las personas con las cuales él tiene relaciones son la familia amigos colaboradores probables clientes y clientes todos todo el mundo con el que tengamos relaciones como humanidad y por el grado en que sirvamos a estas personas nuestras recompensas serán determinadas nunca antes en la historia del mundo los seres humanos han dependido los unos de los otros es tan imposible como vivir sin servir a los demás como sería vivir si los demás no estuvieran constantemente sirviéndonos y esto es ventajoso entre más estrecha esta interdependencia llegue a convertirse mayores serán las realizaciones humanas tenemos necesidad los unos de los otros y materialmente no podemos vivir sin los demás cada vez que encendamos un cerillo bebamos un vaso de agua encendamos las luces contestemos el teléfono manejemos nuestro automóvil nos vistamos tomemos un baño seguimos el césped o vamos de pesca nos estamos sirviendo de otros seres humanos cada vez que mires tu reloj estás siendo servido por una gran industria y por el esfuerzo de cientos de seres humanos todos buscamos recompensas y debemos de comprender que las recompensas vienen en dos formas tangibles e intangibles es decir las recompensas incluyen el dinero que ganamos la residencia que compramos el automóvil que manejamos la ropa que usamos y también incluye el modo como nos sentimos nuestros goces nuestra tranquilidad de ánimo nuestra satisfacción interior pero recuerda esto todo lo que busques en forma de recompensa debes primero ganarlo en forma de servicio a los demás todas las tentativas en abolir y evadir esta ley terminarán en el fracaso frustración y quizá en la desmoralización final puedes ver esta frustración por doquier podemos verla en los rostros tensos amargados y nerviosos en los montones de tranquilizantes que se consumen todos los días y podemos también verla en los rostros laxos como de bovinos en los que han encontrado la situación demasiado complicada y simplemente han desertado han renunciado a la estira y afloja de las circunstancias ¿qué cantidad de esto supones que sea debida a la desaveniencia o al desconocimiento de esta sencilla y maravillosa ley natural? es mi opinión en que gran parte de ello puede ser atribuido a estas causas ahora bien comprendes esta ley la entiendes completamente intelectual y emocionalmente de ser así puedes trazarte una ruta maravillosa a través de la vida en la misma forma en que los visitantes del campo se bajaron del camión cuando iba a gran velocidad lo mismo que un niño pondrá sus dedos dentro del trayecto de una puerta que se cierra lo mismo que una persona que va a alta velocidad se da cuenta de que no va a librar la curva ¿cuántas veces has estado desconcertado a causa de como lo anotamos en el registro preliminar por proceder en contra de las leyes no solo las leyes del hombre sino las leyes de la naturaleza ¿cuántas veces has estado en la situación del individuo que se sienta frente a una estufa fría y le dice dame calor y después yo te pondré una poca de leña las personas y la vida son como esto puedes obtener la conclusión de que las personas se dividen en aquellos que comprenden que la leña debe de ponerse antes que esperen el calor y en aquellos que creen que van a obtener el calor de un modo u otro pónganle o no leña a la estufa o los que creen que deberían obtener mucho mayor cantidad de calor utilizando solo una pequeña porción de leña se puede decir que el descontento del hombre está representado por la distancia que existe entre lo que posee y lo que quiere una vez que haya logrado lo que quiere las probabilidades son en el sentido de que él querrá aún más ya que ese es el modo de ser de las personas y es conveniente el descontento constructivo es lo que ocasiona el movimiento ascendente continuo de la civilización ahora lo que deberías de realizar sería decide lo que deseas considera objetivamente el sitio en que te encuentras y determina las mejores formas de acrecentar tu servicio a fin de que ganes la recompensa que buscas esto infunde reflexión y actividad creadora a la vida también garantiza que nuestras metas pueden ser logradas por el esfuerzo individual el mundo de una persona puede ser comparado a una parcela existe está ahí tiene un sorprendente potencial inminente dentro de ella y está dispuesta a reaccionar a todas las acciones del hombre de hecho debe cualquiera que sea tu empleo piensa en él durante un instante como si fuera una parcela al principio no existe nada ahí sino tierra si la persona se sienta a contemplarla nada le pasará si arrojas unas cuantas semillas la lluvia y la fertilidad natural actuando conjuntamente premiarán a dicha persona proporcionándole algún provecho por sus esfuerzos acción reacción todo depende precisamente de lo que él quiera de esta parcela primero debe de decidirse respecto a lo que quiere digamos que quiere un hermoso césped limitado por jardines un gran árbol en cuya sombra pueda sentarse algún día a admirar su obra así que marca los lugares para los jardines cultiva empareja y limpia el terreno de piedras y basura planta el césped el árbol y las flores desde este lugar cualquiera que observe la parcela puede evaluar en un segundo la cantidad de servicio la contribución que esta persona está proporcionándole a su proyecto como puede explicarlo puede explicarlo viendo lo que la tierra le da en cambio cultivar la parcela solo constituye el primer paso se nos dio la parcela y eso es todo lo que obtuvimos lo que hagamos con ella será lo que determinará su grado de éxito y grandeza es como la bien conocida anécdota del predicador que pasó en su automóvil por una hermosa hacienda los campos estaban cultivados y bien cuidados con abundantes cosechas las cercas la casa y los graneros estaban limpios y pintados una hilera de hermosos árboles iba desde el camino hasta la casa que tenía un césped sombreado y los jardines era una hermosa vista digna de contemplarse pues bien cuando el agricultor que trabajaba en el campo llegó al extremo del surco cerca del camino el predicador le gritó y le dijo Dios te ha bendecido con una hermosa hacienda el agricultor se detuvo pensó unos instantes y contestó efectivamente le estoy agradecido pero la hubieras visto cuando era toda de él mismo como ves el agricultor comprendió que había sido bendecido con una hermosa granja pero también estaba enterado de que era su trabajo y amor propio trabajando con Dios lo que la había transformado en su estado actual a cada uno de nosotros se nos ha dado una parcela para que la cultivemos la vida y la ocupación que hemos elegido como el agricultor estaremos agradecidos si tenemos la visión imaginación e inteligencia para crear favorable y prosperamente sobre la tierra en apariencia no es nada impresionante cuando comenzamos o podemos dejarla abandonada a la aventura sin continuar trabajándola sin ningún propósito a la vista con edificios destartalados sin pintar rodeado de malezas y escombros es la misma tierra es lo que hagamos con ella lo que hagamos con ella es lo que ocasiona la diferencia el milagro está ahí si tan solo fuéramos lo suficientemente sensatos para verlo y comprender que nuestras realizaciones como individuos dependen de nuestras reacciones a lo que se nos ha dado ahora al considerar las formas de acrecentar tu servicio debes de leer obras alusivas a tu profesión estudia lo que las demás personas dentro de tu misma profesión han encontrado beneficioso para ellos pero al mismo tiempo discurre maneras originales y creadoras para acrecentar tu servicio técnicas que son peculiares contigo y con tu manera de ser si persiste durante una semana o un mes trabajando con energía y después retrocedes cayendo dentro de viejos hábitos es como si trabajaras durante una semana o durante un mes en la parcela abandonándola luego a sus propios recursos dentro de poco no estará mejor que antes todas las mañanas y durante el día hazte esta pregunta ¿cómo puedo acrecentar mi servicio el día de hoy si sé que mis recompensas en la vida deben de ser proporcionales a mi servicio? haz esto todos los días durante 30 días completos y habrás formado uno de los hábitos más valiosos del mundo Horacio Mann escribió todas las personas buscan la grandeza déjenlas que olviden la grandeza y pregunten por la verdad y descubrirán ambas ¿comprendes? tú puedes disipar toda la confusión las complicaciones las inoportunas preocupaciones y los temores inciertos a medio formarse tornando a las grandes verdades a las grandes leyes a los grandes axiomas sobre lo que todo éxito toda realización está fundada si estás preocupado respecto a tus ingresos o tu futuro te estás concentrando en el extremo equivocado de la balanza reconsidera el otro extremo únicamente preocúpate en acrecentar tu servicio en llegar a ser importante en donde estás y tus ingresos y tu futuro se encargarán de ello no te sientes frente a la fría estufa y le pidas calor ya que podías permanecer ahí sentado hasta que te murieras de frío amontona la leña sirve primero y el calor vendrá como consecuencia la próxima vez que estés en un lugar apacible contempla tu parcela y comienza al instante a sembrar la simiente que te producirá una abundante cosecha William James en su ensayo sobre las reservas vitales expresó comparados con lo que deberíamos de ser sólo estamos medio despiertos nuestros anhelos están abatidos nuestros planes frenados estamos empleando sólo una mínima parte de nuestro potencial físico y mental exponiéndolo en una forma general continúa los seres que por lo general viven muy dentro de sus posibilidades poseen poderes de distintas clases que habitualmente no pueden utilizar actúan muy por debajo de lo máximo y proceden muy por debajo de lo óptimo bien ¿cómo podemos remediar esta situación? William James nos da la respuesta escribió o algún extraño e insólito estímulo satisface sus ánimos emocionales o algún concepto extraño de necesidad los induce a realizar un esfuerzo extraordinario de determinación ánimos conceptos y esfuerzos en una palabra son los que nos mueven a vencer las dificultades bien dejemos que tu meta simbolice el ánimo tus conceptos y esfuerzos inclinarán el peso en el extremo marcado servicio de la balanza y las recompensas deben y vendrán enseguida serán tuyas son tuyas en el mismo instante que comprendas esta verdad cada uno de tus mensajes como sobresalir en tu profesión constan de un tema una teoría importante cuya aplicación adecuada automáticamente nos traerá como resultado una vida más afortunada aquí en el mensaje número 6 la semilla del logro voy a darte un principio que te ayudará fundamentalmente a conseguir tus metas en los negocios y personales quizá aún más importante te traerá como resultado el lograr la tranquilidad de ánimo que nunca antes has experimentado y supuesto a la clase de precepto que es sería conveniente reunir a toda la familia para comentarlo especialmente a los niños de nuevo se cree que el 95% de las personas cuando menos tal vez más no parecen saberlo por lo menos completamente por lo tanto la persona que lo sabe tiene una gran ventaja la semilla del logro es verdad no precisamente la clase de verdad que escuchamos tan frecuentemente aunque es importante sino la clase de verdad que no oyes muy frecuentemente especialmente en estos tiempos verdad significa honestidad la forma como quiero describir esta clase de verdad fue quizá expuesta en forma magistral por Shakespeare cuando en su obra Hamlet pone en labios de Polonius y esto sobre todo sé sincero contigo mismo y debes de seguirla como la noche al día entonces tú no puedes ser falso con ningún hombre la clase de verdad de que quiero platicarte es la verdad interior la verdad de ti mismo comprendes escuchamos demasiado en estos días acerca de la conquista del espacio ultraterrestre es estupendo sin embargo uno de mis radioescuchas me escribió cierto día diciéndome que es poco lo que no podemos lograr como individuos si podemos dirigir la conquista del espacio interior ser veraz con nosotros mismos significa la responsabilidad de hacer el mejor uso de lo que poseemos y que poseemos poseemos nuestras mentes nuestras capacidades nuestro ingenio único e individual y tiempo este es nuestro patrimonio es realmente un caudal enorme de riquezas lo que cada uno de nosotros poseemos y es la inversión de nuestra riqueza lo que determinará nuestro porcentaje de dividendos y se nos deja a nosotros como propietarios de dichas riquezas de cualquier clase para que decidamos que uso haremos de ella como individuos podemos despilfarrarla hasta que se acabe podemos gastarla disparatadamente sin ningún propósito ni sentido o podemos invertirlas como inteligencia y propósitos y obtener abundantes utilidades dividendos que nos suministrarán más de lo necesario a nosotros mismos y a nuestros seres queridos todos los años de nuestra vida la elección es tuya y es aquí donde la honestidad personal e integridad entran en el asunto por un instante tengamos presente de nuevo la gran ley que está detrás de todas las cosas del universo la ley de causa y efecto a toda causa corresponderá un efecto igual si hacemos buen uso de nuestras mentes capacidades e ingenio se manifestarán en nuestra vida exterior si disponemos de nuestro tiempo de la mejor manera esto también nos proporcionará una gran ventaja porque sabemos con certeza que escasamente una o dos personas de cien emplean realmente su tiempo cerca de su potencial buen uso esto es cierto de nosotros porque en último análisis somos los únicos a quien podemos robar tiempo ingenio y capacidad disponiendo del tiempo que se nos ha concedido y empleándolo en nuestro beneficio propio empleando cuantas capacidades e ingenio dispongamos como individuos diferentes y únicos y sirviéndonos de ellas en la mejor forma en resumen servirnos del mejor modo de lo que poseemos durante el tiempo que disponemos para utilizarlas parece sencillo la verdad siempre es sencilla y sin complicaciones y aquí de nuevo nos estamos situando nosotros mismos fuera de la competencia al llevar a cabo lo que la gran mayoría no hace estamos comprendiendo algo que la gran mayoría de las personas no conocen si empleamos la verdad en esta forma obtendremos más dinero mejor ropa para nuestros hijos un hogar más agradable en que vivir y sobre todo lograremos una nueva y duradera tranquilidad de ánimo es conocer donde depositar nuestras inversiones para obtener mayores y más satisfactorios dividendos he aquí la base sobre la que toda profesión importante debe fundarse la verdad y la honestidad son las palabras del éxito consideremos algunos hechos el éxito no tiene nada que ver con el tamaño del cerebro el cerebro más grande que se conoce es el de un idiota el más pequeño el cerebro de Anatole Franz que obtuvo el premio Nobel de literatura en 1921 algunas de las personas más eminentes del mundo en todos los campos son o eran bajos de estatura calvos y gordos algunos eran altos y flacos algunos eran talentosos y bien educados algunos tenían poca o casi nada de instrucción así que una persona destinada a la grandeza no siempre puede ser reconocida en la calle ni obtuvo siempre la aprobación de sus condisípulos al graduarse de que llegaría a ser una de las personas con mayores probabilidades de obtener éxito pero todos ellos tienen una cosa en común todos comprenden consciente o inconscientemente la ley de causa y efecto actuando inteligentemente con ella en lugar de proceder en contra de ella tratar de actuar en contra de esta ley de esta gran verdad es como tratar de derribar el edificio de la torre latinoamericana con una pluma de ave o escalar el monte Everest en un monociclo o vaciar el océano pacífico con una cucharita no se puede llevar a cabo y así es ahora bien aunque algunas personas defenderán fingidamente la honestidad no están muy seguras acerca de ella para la gran mayoría es asunto de conveniencia es conveniente ser honesto es más conveniente comprender que el obtener una ganancia rápida en cualquier forma engañando un poco pues bien ellos defraudarán un poquito ¿por qué? porque ellos viven dentro del sistema de plazos cortos no conciben la vida como un convenio a plazos largos se olvidan o no saben que puede resultar contraproducente siempre que una persona realiza algo deshonesto ya sea grande o pequeño como robar unas pinzas de la fábrica o cometer un desfalco de diez mil dólares o subestimarse por no saber emplear completamente su tiempo ingenio y capacidades están procediendo en forma contraproducente ¿qué consecuencias traerá? nadie lo sabe es como un boomerang describiendo círculos a nuestro alrededor que finalmente se volverá contra nosotros para descargar su golpe certero y doloroso sí la honestidad es un buen negocio en efecto respecto a ella Mirabó dijo si la honestidad no existiera debiéramos inventarla como el mejor medio para enriquecerse es el único camino sobre la tierra hacia el éxito real y duradero de cualquier clase o nos convencemos con todas las fuerzas de nuestro ser totalmente completamente o no lo estamos si no comprendemos esto para cuando seamos adultos merecemos todas las desdichas que recibamos en efecto si no las mereciéramos no las recibiríamos todo lo que tenemos que hacer bajo cualquier circunstancia es preguntarnos a nosotros mismos ¿es esto verdadero? ¿es esto honesto? y después de proseguir con la firme convicción de que hemos tenido cuidado de la causa ya que el efecto ocurrirá por sí mismo tú y yo sabemos que vivir prosperamente es cuestión de formar los hábitos convenientes uno de los más importantes lo constituye el término honestidad en todo lo que realicemos y sin embargo sabías que cada año en este país las pérdidas ocasionadas por robos de los empleados verdaderos delitos criminales comunicados a la policía ascienden a 500 millones de dólares se calcula que los empleados se roban otros 500 millones de dólares que no se descubren de los cuales no se da aviso por numerosas razones esto hace un gran total de un billón de dólares anuales hurtados por empleados desagradecidos ignorantes o deshonestos resulta difícil ayudar a estas personas ya que son individuos retardados neuróticos y en muchos casos personas casi infrahumanas que llevan una vida ensombrecida ruin y mezquina sin embargo esta enorme pérdida monetaria por robo es nada comparada con la pérdida de energía productora al malgastar el tiempo ahora bien he aquí de nuevo exactamente como en todos los casos delictuosos al principio parece que es solo el patrón quien sufre las consecuencias pero esto no es realmente cierto el individuo en sí es el que se perjudica más efectivamente está robando productos a la compañía y aun cuando esto la perjudica la empresa no fracasará debido a él más importante es el hecho de que el empleado está robándose oportunidades a sí mismo por consiguiente se está rezagando él mismo imponiéndose limitaciones a sí mismo como resultado se empequeñece fracasa a menos que no abra bien los ojos considera lo siguiente por un minuto el enemigo más grande del comunismo es la industria del mundo libre todos lo sabemos nuestra única esperanza de éxito de ganar la guerra económica para salvar el sistema de la empresa libre consiste en incrementar la productividad de nuestros trabajadores si estos están satisfechos y contentos de producir menos de lo que son capaces ellos son víctimas inconscientes del comunismo en realidad están trabajando por el partido que no deben el partido que está tratando de destruir nuestro sistema de vida nuestra civilización misma está en peligro dichos individuos están minando la esencia misma que les ha proporcionado los más altos niveles de vida y la sociedad más culta sobre la tierra están matando a la gallina de los huevos de oro ellos ganan seis veces más que un trabajador soviético comparando sus niveles de vida los hace aparecer como reyes e imagínatelos cómo se sentirían trabajando por algo que vale la pena pues bien confiemos en que habrá suficientes de nosotros para establecer la diferencia sé que podemos el promedio de personas que en nuestra sociedad perciben un salario por aproximadamente 40 horas semanales de tiempo laborable aunque yo personalmente nunca he sabido de nadie que haya destacado trabajando sólo 40 horas semanales le quedan 128 horas semanales para que haga con ellas lo que le plazca nunca antes en la historia de la humanidad hemos tenido tanto tiempo libre entregando todo lo que posee como su mente talentos y capacidades durante 40 horas cuando menos el individuo puede realizar una importante contribución que valga la pena para su empresa o profesión y como consecuencia a él mismo su familia a la nación y a el mundo libre estará cimentando la seguridad que dura toda la vida y obtendrá una rica y abundante recompensa conocerá lo que es el maravilloso sentimiento del mérito del valor y la tranquilidad que inevitablemente proporciona esta es en verdad una manera de vivir nuestro mayor enemigo nunca ha cambiado su nombre es la ignorancia y la mayor ignorancia de todas es la creencia errónea de que siempre podemos recibir más de lo que merecemos tarde o temprano nos daremos cuenta estamos lanzando el boomerang una cosa maravillosa respecto a esta ley causa y efecto el boomerang es que resulta tan infalible cuando actuamos en la forma adecuada en la misma forma que nunca deja de castigarnos cuando somos deshonestos con los demás o con nosotros mismos acumulará sobre nosotros la abundancia que buscamos la buena vida si actuamos limpiamente con ella no existe límite de tiempo en esto casi nunca es demasiado tarde en la misma forma como el castigo siempre parece ser mayor que el delito la recompensa parece siempre estar fuera de toda proporción con nuestros propios actos pues bien resumiendo que queremos decir poner la verdad a nuestro servicio significa desempeñar de la mejor manera y con gusto lo que tengamos que llevar a cabo durante el tiempo en que debemos hacerlo y rindiendo lo máximo esto proporciona alivio y una sensación de bienestar a nuestro tiempo libre nuestro descanso ha sido merecido sabemos que seremos ascendidos en nuestra compañía o industria sencillamente porque seremos demasiado importantes demasiado excepcionales y prominentes como individuos para seguir siendo inadvertidos durante mucho tiempo esto es como debe ser a causa de que nunca ha existido mejor tiempo para que las personas destacadas fueran más urgentemente necesitadas significa la complacencia de ser imparcial buscar la verdad todos los días de nuestra vida y estar preparado para lanzar nuestras más sagradas creencias entre los desperdicios si pudiésemos mostrar algo que se acerque a la verdad saber que existe siempre una mejor manera una mejor manera que es esa buscar por medio de estos mejores medios como dirigir nuestros negocios dentro y fuera de nuestra empresa es la complacencia en aprender todo lo que concierna a nuestra profesión nuestra empresa nuestra industria como señalamos en el mensaje número dos pasos más verdes de la serie como sobresalir en tu profesión dándonos cuenta de que una persona que no lee no es mejor que una que no sabe leer y que la persona que no continúa aprendiendo y mejorando como persona no es mejor que el que no aprende y comprender que debemos proceder con veracidad todos los días de nuestra vida si queremos levantar una cosecha abundante la felicidad que el ser humano puede conocer es la alegría de la realización considera que realmente admirable dicha alegría se convierte cuando hacemos completo uso de nuestras mentes nuestros talentos y nuestras capacidades considera nuevamente a tu vida como una parcela que se va a cultivar solo puede devolverte lo que tú le ofreciste primero y que tienes que ofrecerle tienes más que suficiente tienes una mente humana la agencia particular más grande que haya existido sobre la tierra tienes muchas más capacidades que nunca has usado y mucho más talento del que puedas imaginarte y tienes tiempo la única cosa que está completamente fuera del dominio del hombre tiempo que no puede ser ahorrado detenido ni ser retenido siquiera un instante aprovecha estos bienes al máximo mientras los poseas ¿por qué esperar a decir me gustaría hacerlo todo otra vez? ¿por qué no hacerlo correctamente la primera vez? ya que no hay segunda oportunidad empleando la verdad como tu guía tu parcela te devolverá a ti y a los tuyos un caudal que te asombrará y te deleitará puede haber malos días días en que te sientas intranquilo preocupado o abatido son parte de la vida cuando vengan permíteme sugerir que recuerdes una cita que me ha ayudado y a muchas otras personas en algunas situaciones difíciles es de Dean Briggs y dice así desempeña tu trabajo no solo tu trabajo y nada más sino un poco más por ser más pródigo ese poco vale más que todo el resto y si sufres como todo el mundo y si dudas como todo el mundo desempeña tu trabajo pon tu corazón en él y el cielo se despejará luego ya libre de las ideas mismas de duda y sufrimiento encontrarás la felicidad suprema es más fácil ganar es el mensaje número 7 de cómo sobresalir en tu profesión se han realizado toda clase de estudios respecto a la motivación que es lo que motiva a las personas a ejecutar las cosas que ellos hacen vivir del modo que viven lograr las cosas que logran y aún cuando no existe seguramente una contestación exacta a tan extensa y complicada pregunta confío que la desbordante fuerza que nos motiva como individuos es una cosa que yo llamo selección del medio ambiente algunas personas llevan a cabo esta selección conscientemente tengo la certeza de que la gran mayoría de las personas realizan dicha selección inconscientemente como resultado del acondicionamiento del medio ambiente verbigracia permíteme volver a citar las estadísticas concernientes a la situación financiera de las personas que llegan a los 65 años de edad frecuentemente nos quedamos asombrados cuando nuestro agente de seguros nos explica que de cada 100 jóvenes que comienzan precisamente a la edad de 25 años 40 años más tarde cuando llegan a los 65 solamente uno es financieramente acomodado cuatro son financieramente independientes por el resto de sus vidas cinco están trabajando 36 han muerto y 54 están completamente arruinados si un trabajador ahorra tan solo una moneda de 10 centavos de cada dólar ganado y si nunca ganó más de 6 mil dólares anuales ahorraría 24 mil dólares para cuando hubiere llegado a los 65 considerando los intereses la suma podría ascender a 58 mil 809 dólares con 80 centavos esta cantidad sin duda representaría independencia financiera para el promedio de los trabajadores de edad de 65 agréguese una cantidad adecuada del seguro de vida y habrá proporcionado independencia financiera a su esposa ahora bien ¿por qué solamente cinco personas de cada 100 obtienen independencia financiera durante sus vidas? ¿por qué solamente cinco son motivados para lograr independencia financiera lo que casi todo el mundo diría que quiere alcanzar? es aquí donde empezamos a ver a las fuerzas motivadoras la motivación a mi juicio está estrechamente vinculada al medio ambiente puede decirse que nuestras reacciones hacia el medio ambiente son las tendencias a actuar pensar y hablar como las personas que nos rodean en vista de que solo 5% obtienen independencia financiera durante toda su vida las probabilidades son de 95 a 5 de que en cualquier caso un individuo estará rodeado por aquellos que no le dan importancia a la vida financiera las personas no están arruinadas a los 65 a causa de que se les haya negado la oportunidad de lograr su independencia financiera sino más bien porque ellos se amoldan a un grupo que no le da importancia ellos se han amoldado a su medio ambiente solamente estoy utilizando la independencia financiera como ejemplo puede decirse que estas personas son los individuos que no seleccionaron su medio ambiente sino simplemente estuvieron conformes con el medio ambiente dentro del cual se encontraban esto sería satisfactorio si las estadísticas fueron invertidas si pudiera decirse que 95% de las personas tienen éxito las probabilidades serían excelentes si tan solo acompañáramos a la multitud en ese caso seleccionar un medio ambiente no sería muy importante pero este no es el caso y nunca lo ha sido y probablemente nunca lo será si un individuo no selecciona por su propia voluntad el medio ambiente en el que le gustaría vivir y criar a sus hijos las probabilidades son de 95 a 5 aproximadamente de que ni él ni sus hijos vivirán en un medio ambiente adecuado que les ofrezca el máximo del éxito y el placer de la vida citemos un caso hipotético y llamémosle el individuo promedio del mundo libre aunque no hay tal cosa como el hombre promedio las dificultades provienen a causa de que actuamos como si nosotros fuéramos individuos promedio en el caso del así llamado persona promedio desde el momento en que nace hasta la edad de 25 años aproximadamente la mayor parte de su vida la pasa haciendo lo que los demás le han dicho que haga cuando niños son sus padres y ellos lo modelan de la misma manera que el alfalero moldea la arcilla habla como su madre o su padre piensa del modo que ellos piensan si ellos creen que es algo malo él piensa que es malo se desarrolla dentro de la misma creencia religiosa y muy probablemente algún día pertenecerá al mismo partido político de ellos si ellos tienen prejuicios arraigados naturalmente que él los aceptará como propios cuando llega a la edad escolar él principiará a imitar a sus condisípulos se reirá de lo que ellos consideren gracioso y se comportará como ellos se comportan para un joven en edad escolar la cosa más importante sobre la tierra es ser agradable el deseo vehemente de ser apreciado ante los ojos de nuestros compañeros de la misma edad constituye el anhelo del ser humano y él hará lo que los demás hagan se vestirá como ellos se visten arrastrará sus pies al caminar si ellos lo hacen él quiere formar parte ser apreciado pero recuerda él está emulando a las personas que no saben más que él no está imitando a los líderes está siguiendo servilmente a la multitud ten presente lo que Willy Loman dijo en su libro la muerte del vendedor lo importante es ser agradable pero esto constituye sólo una parte de la vida para Willy lo era todo y su ignorancia de la vida y del mundo le ocasionaron frustración y desesperación sin embargo para un muchacho de edad escolar por término medio ser agradable y hacer lo que los demás muchachos hacen es la cosa más importante del mundo esta tensión conformista dura hasta los 12 o 16 años una vez que ha terminado la escuela nuestro joven se alista en el servicio militar aquí nuevamente es atrapado por el conformismo mucho mayor que el que había experimentado antes en la escuela todavía actúa como los demás compañeros y habla y piensa como ellos pero aún más ahora puesto que se ve exactamente como ellos el mismo calzado ropa acciones todo se convierte en una unidad del complejo llamado defensa nacional y siendo esta la manera de como deben ser las cosas el efecto de uniformización es por supuesto enorme luego digamos que nuestro joven tiene 25 años libre de la escuela libre del servicio regresa a su ciudad natal a menos que esté casado en dicho caso por lo general iría a vivir a la ciudad de donde es su esposa pero digamos que todavía permanece soltero por primera vez en 25 años se encuentra a sí mismo en lo suyo debe de tomar una decisión respecto a lo que va a hacer y está un poco asustado cierto día en que se encontraba en la esquina de la calle de su pueblo no teniendo nada que hacer se encuentra a un viejo amigo de escuela su amigo le pregunta ¿qué estás haciendo? nada ¿por qué no vienes conmigo y vas a trabajar en donde yo estoy? es un buen lugar el salario es regular 40 horas semanales todas las prestaciones en fin todo él decide ir y frecuentemente este es su destino al aceptar el empleo que le sugirió su amigo todavía pertenece al grupo sin embargo él está dedicando mucha menos atención al seleccionar su profesión que la que le dedicaría al escoger una corbata dentro de su trabajo ¿cuál es la forma más natural como él se conduce? es continuar perteneciendo al grupo lo ha estado haciendo durante 25 años ¿por qué debe de cambiar ahora? así que ya en el trabajo mira a su alrededor y observa la forma como sus compañeros desempeñan su trabajo y él principia a hacerlo del mismo modo ¿comprendes? nadie le ha explicado que está viviendo en la edad de oro que la humanidad ha estado soñando y forjando durante miles de años nadie le ha dicho que desde ahora todo lo que le pase estará en sus manos no en las de sus padres no en las de sus maestros no en las del servicio militar no en las de sus compañeros desde ahora todo depende de él de aquí en adelante está frente a él medio siglo o tal vez más de la época más grande que el mundo ha conocido ahora ¿qué va a hacer él con sus años dorados? la primer cosa que nuestro joven hace en su trabajo es observar la forma como trabajan los demás empleados y comienza a hacerlo en la misma forma no desea apartarse ser diferente el desempeño de su trabajo lo acepta como una norma y rápidamente se amolda a ella teniendo abajo permanente puede contraer matrimonio lo que lleva a cabo luego quizá vaya a un centro residencial suburbano en donde compra una casa que es igual a todas las demás casas de la colonia como puede apreciarse esto le hace sentirse cómodo él pertenece a dicho grupo lo que realmente hace es desaparecer de nuevo como lo hizo en la escuela y en el servicio militar después he aquí el sueño americano del que hemos oído hablar frecuentemente un trabajo permanente una esposa una pequeña casa en los suburbios un automóvil nuevo el sueldo mayor posible y el más alto nivel de vida que el mundo ha conocido en cualquier tiempo un maravilloso principio en la vida ahora otra vez ¿qué hace él con su vida? pues bien trabaja 40 horas a la semana quedándole 72 horas semanales restando las horas de trabajo y de sueño 72 horas libres a la semana casi el doble del tiempo que gasta en el trabajo ganándose el diario sustento para mantener a su esposa y a sus hijos ¿qué hace con esas 72 horas semanales libres? por lo general él hará lo mismo que los demás compañeros hacen con las de ellos no hace gran cosa con ellas en una tarde cualquiera renuncia al trabajo al terminar las labores regresa a su pequeña casa en su automóvil pequeño entra a la cocina pequeña besa a su pequeña esposa diciendo estoy cansado muchas veces lo dice porque estaba acostumbrado a escucharlo de su padre y de su abuelo durante los días cuando los hombres realmente trabajaban muy fuerte hasta cansarse los prodigiosos adelantos técnicos y sociológicos que le han liberado de los trabajos agobiadores y el calvario de la pobreza le permiten conservar precisamente mucha más energía y buena salud después de haber cenado lo más probable es que dedique el resto de la noche a ver la televisión de este modo él es capaz de extraviarse en mundos que cree son más interesantes que el suyo lo que está haciendo realmente es ver a otras personas obtener excelentes ingresos ejerciendo sus profesiones en tanto que él no gana ni un quinto mientras que su patrimonio más valioso el tiempo silenciosamente está huyendo muy frecuentemente nuestro joven no considerará a su televisor como una maravilla casi milagro de nuestra época o como un instrumento para el enriquecimiento adicional de su vida pero en cambio lo usa como recurso soporífico para escapar del mundo que él ha llegado a considerar como insensible y corriente muy frecuentemente no sabe lo afortunado que es no se da cuenta de que por primera vez durante todos los siglos difíciles del hombre ya no necesita trabajar desde la madrugada hasta la entrada a la noche seis días a la semana solo para ganar escasamente lo suficiente para sostener a su familia en lugar de eso ganará un cuarto de millón de dólares cuando menos él tiene tiempo libre mucho tiempo libre y da por seguro que obtendrá muchos de los lujos que son el asombro y envidia del 94% de los seres humanos sobre la tierra además en efecto él puede decidir por sí mismo lo que quiere hacer de su vida sabe leer y escribir en la biblioteca pública todos los libros están a su disposición gratis en resumen presupone que disfrutará de todas las maravillas que se le han proporcionado y con todo esto vive una existencia mediocre cumpliendo nada más con lo que tiene que hacer para irla pasando sin mucho escepticismo teniendo esperanzas de que los tiempos sean bonancibles a fin de que él pueda conservar su trabajo cree que es un hecho natural que su empresa su pueblo deben continuar mejorando ensanchándose y progresando pero por alguna razón no es preciso que él lo haga igualmente ¿por qué vive de esta manera? porque esta es la manera como el resto de los compañeros están viviendo y si ellos lo hacen en esa forma cree que deben de tener razón he aquí un caso de motivación de las masas o está siguiendo servilmente a sus iguales sabemos que nuestro joven posee tremendas capacidades y habilidades intrínsecamente dentro de su ser no existe sobre la tierra otro ser humano como él sabemos que dentro de su profesión existen amplios campos de interés que si él conociera al respecto cambiarían su vida a una de estímulo y lo convertirían en un auténtico contribuyente para la economía en lugar de un consumidor con demasiada frecuencia baja por un estrecho camino ahí mismo dentro de su propio trabajo y extendiéndose claros hacia el horizonte están los ricos campos iluminados de la oportunidad pero entre él y estos campos se levanta una alta valla llamada conformidad y hasta que no la cruce o atraviese esta barrera espinosa nunca verá ni conocerá la dicha de vivir plenamente pero ¿cómo puede realizar esto? primero debemos comenzar a reflexionar debemos vernos objetivamente tal como realmente somos individuos diferentes con oportunidades ilimitadas de desarrollo dentro del mundo libre segundo debemos de hacernos nosotros mismos algunas preguntas ¿quiero ser como las personas que estoy emulando? ¿quiero que mis hijos sean como estas personas? sé que son gente buena ¿pero saben ellos hacia dónde van? ¿tienen éxito? ¿son ellos tan afortunados en la vida como quiero serlo yo? ¿si continúo y prosigo como lo he hecho en el pasado ¿dónde estaré dentro de cinco años? ¿estoy actuando con o cerca del máximo de eficiencia? ¿soy realmente un profesional o he estado actuando solamente para pasarla? ¿estoy dedicando una parte de mi tiempo libre todos los días para pensar los modos y medios en que pueda incrementar mi contribución dándome cuenta cómo lo hago que mis recompensas en la vida siempre estarán en proporción directa con mis servicios? ¿estoy estudiando algún curso bien fundado para mejorar mi inteligencia e incrementar mis conocimientos? ¿o creo que ya conozco lo suficiente? supongo que mi compañía y mi país van a progresar con el transcurso de los años ¿qué estoy haciendo personalmente para marchar al mismo paso con este desarrollo o aún para sobrepasarlo? lo he pensado bastante y les he explicado a mis hijos respecto a lo afortunado que somos en vivir en una sociedad libre dentro de la cual podemos ir a donde nos plazca sin tener que pedir pases trabajar donde nos agrade y dentro del trabajo de nuestra elección votar y adorar lo que nos dé la gana y decir lo que queramos estoy enterado de las responsabilidades que presupone dicha libertad las responsabilidades para producir tanto como sea capaz a fin de que mi libertad pueda ser preservada la responsabilidad de llegar a ser tan eficaz como individuo que aún cuando los tiempos se tornasen difíciles durante algún tiempo yo continúe cuidando de mi familia durante dicha crisis cuando me levante por la mañana sé exactamente respecto a lo que estoy trabajando ¿tienen mi vida y mi trabajo un rumbo seguro y una finalidad que valga la pena o simplemente estoy pasando el tiempo siguiendo a la multitud ¿he sido motivado por lo que en verdad quiero de la vida o soy motivado por las masas? Enrique Emerson Fosdick hace tiempo escribió ningún caballo va a ninguna parte hasta no ser enjaezado ningún vapor impele algo hasta no ser encerrado ningún niágara se ha transformado nunca en luz y energía hasta no ser canalizado nunca ninguna vida se ha tornado grande hasta no ser enfocada consagrada disciplinada ¿comprendes? es en efecto más fácil ganar todo lo que tenemos que hacer es conocer algunas de las reglas y seguirlas P.G. Amerton escribió una vida vigorosa es como un barco de guerra que tiene su sitio particular en la armada y puede participar de su fuerza y disciplina pero asimismo puede irse solo dentro de la soledad del mar infinito debemos de pertenecer a la sociedad y tener nuestro sitio dentro de ella sin embargo debemos de ser capaces de llevar una vida individual fuera de ella nunca es demasiado tarde porque con una finalidad una meta una persona frecuentemente realiza más y viaja más lejos durante un año que lo que pudiera hacer de otra manera durante toda la vida sin ella antes de la era atómica los profesores de química solían decir que el valor de una persona desde un punto de vista rigurosamente químico era aproximadamente de 32 dólares en el mercado común en años recientes este criterio ha sufrido un alarmante cambio los científicos calculan ahora que si la energía electrónica dentro de los átomos de hidrógeno de tu cuerpo pudiera ser utilizada tú podrías proveer a todas las necesidades eléctricas de los Estados Unidos por aproximadamente una semana un científico de la compañía DuPont expresó que los átomos de tu cuerpo contienen una energía potencial de más de 11 millones de kilovatios hora por libra el hombre promedio de acuerdo con este cálculo vale aproximadamente 85 billones de dólares por otra parte los electrones de los átomos y de tu cuerpo no solamente son partículas de materia sino ondas de energía vital estas ondas se agitan y esparcen en patrones de luz y al moverse cantan si tuvieras un audífono adecuado podrías escuchar un gran concierto sinfónico cuando las ondas se lanzan y fluyen combinándose con las ondas de los átomos cercanos no solamente cantan también fulguran esto puede ser probado permaneciendo de pie frente a una cámara de televisión de rayos infrarrojos en un cuarto completamente oscuro la pantalla te mostrará luego de arriba a abajo como un centelleo radiación en forma de fulgor en resumen tú eres mucho más de lo que salta a la simple vista agrega a todo esto el hecho de que para reproducir tu mente mecánicamente costaría billones de dólares y comenzarías a verte a ti mismo tal como eres en realidad un ser asombroso infinitamente valioso diferente a cualquier otro humano que alguna vez haya vivido ahora para qué estás vendiendo todo esto todo ser humano no tiene precio pero el pago que recibe de la vida tangible e intangible varía grandemente el objeto de este mensaje es ayudarte a decidir lo que tú vales como ser humano ahora mismo en la sociedad actual y lo que tú te propones valer en digamos de aquí a cinco años hemos señalado que en el último análisis cada individuo está trabajando para sí mismo que él está formando su propia vida sin hacer caso de quien pueda ser el que escriba su cheque de pago así que para los objetivos de este mensaje en particular quiero que te consideres tú mismo como un negocio digamos una corporación tú ocupas la oficina del presidente de esta corporación de la que eres responsable de su éxito o fracaso tú y los miembros de tu familia son los accionistas de la corporación y es responsabilidad tuya procurar que el valor de las acciones aumente en los años venideros tu familia tiene fe en ti y es tu responsabilidad demostrar que esta fe es justificada este es el deber del jefe de la familia ahora aun cuando las operaciones de una corporación son numerosas y complejas pueden ser reducidas a cuatro objetivos uno producción dos ventas tres investigación y cuatro finanzas sin un financiamiento adecuado no habrá producción sin producción la compañía no tendría nada que vender sin ventas se tendría que suspender completamente la producción y sin investigación no habría esperanzas de estar al nivel o adelante de nuestros rápidos y cambiantes tiempos menospreciar cualquiera de estas cuatro funciones vitales dan por resultado una compañía deforme lisiada y si es desatendida bastante podría traer como consecuencia un suicidio corporativo administraremos las finanzas la parte monetaria de toda la empresa en tu mensaje próximo mensaje número 9 ahora mismo concentrémonos en la investigación producción y ventas ellas son las cabezas las manos y pies de una compañía podríamos decir que la cabeza administra la investigación las manos se encargan de la producción y las piernas dirigen las ventas separa cualquiera de estas partes y te quedas con una tambaleante y conmocionada corporación ¿cuántas en otros tiempos grandes corporaciones y razones sociales pueden recordar que llegaron a ser en efecto gigantes después desaparecieron completamente del escenario económico? nombres que fueron en otro tiempo líderes mundiales en su industria y son ahora solo recuerdos ellos fracasaron en conservar el equilibrio en todos los departamentos investigación producción ventas estudiémoslas en orden primero ¿qué es la investigación? se puede decir que la investigación existe en dos áreas presente y futura es decir la investigación de una compañía debe de ser consagrada a las técnicas y medios para mejorar sus actuales productos o servicios producción actual y ventas actuales la investigación del futuro ataña a las técnicas y medios para perfeccionar productos nuevos y servicios nuevos métodos de producción y nuevos métodos de fomento de mercados pero mientras esta investigación continúe la producción presente debe de continuar a un nivel tan alto como las ventas lo necesiten en resumen una compañía cada uno de nosotros tiene dos factores que considerar el presente y el futuro lo afortunado que seamos en hacer frente a estos desafíos determinarán nuestras actuales ganancias y nuestro futuro desarrollo ¿por qué a todas las compañías les preocupa el desarrollo aun cuando estén cumpliendo satisfactoriamente? es a causa de una ley que lo mismo se aplica a las compañías que a los seres humanos nada en el mundo permanece inmóvil nada en el universo permanece inmóvil una ley de física lo expresa así un cuerpo en movimiento tiende a permanecer en movimiento hasta que una fuerza exterior actúe sobre él una compañía que está desarrollándose tiene la tendencia a continuar creciendo inversamente una compañía que está retrocediendo o disminuyendo tiene la tendencia a retroceder a disminuir hasta que una fuerza exterior actúe sobre ella todos los funcionarios de compañías importantes saben que a no ser que la compañía se esté desarrollando está produciendo los primeros signos de la muerte tú eres el jefe de tu corporación personal y debes de comprender que esta misma ley es aplicable a ti también pues bien antes de que entremos en particularidades sobre estas partes de tu razón social echemos una ojeada a los próximos 10 años antes que lo hagamos ten presente si alguien hubiera pronosticado solo hace 10 años que estaríamos viviendo en la clase de mundo que tenemos hoy en día hubiera sido ridiculizado y arrojado con gritos esto lo incluye todo desde nuestras materias primas nacionales hasta los lujos y productos nuevos que presuponemos junto con nuestro promedio actual de ingresos estamos alcanzando un lugar en la comprensión del conocimiento humano en donde nuestro progreso es más que dinámico más que una explosión cualquier predicción para los próximos 10 años es muy probable que esté lejos del lado ultraconservador pero analicemos lo que los expertos dicen de acuerdo con varios proyectos de investigación llevados a cabo durante el año pasado los próximos 10 años van a brindar a los individuos los más grandes negocios y las mayores recompensas individuales en toda la historia de la nación se calcula con pleno conocimiento del asunto que durante los próximos 7, 8 o 9 años la población de este país aumentará de 30 a 40 millones de personas agrega esto a la población actual y tendrás la imagen de un mercado realmente dinámico y no estamos tomando en cuenta siquiera el mercado mundial durante los próximos 8 o 10 años el volumen de los gastos en este país por concepto de efectos personales productos y servicios será superior al de los artículos de primera necesidad como alimentos ropa albergue transportación y atención médica imagínate la mayor parte de los gastos serán por cosas que no son consideradas artículos de primera necesidad esta será la primera vez que una cosa así haya pasado en toda la historia del género humano se ha calculado que el mercado consumidor aumentará en un 50% y quizá más durante los próximos 8 o 10 años un sorprendente aumento que llega a las centenas de billones de dólares y qué hay respecto a investigación y desarrollo cuál es el futuro de nuestra industria aún hoy día se ha gastado mayor cantidad de dinero en investigación y desarrollo en sólo un año que el que se gastó durante los primeros 150 años de la historia de la nación piensa por un momento qué significa todo esto para ti y tu compañía particular de la cual eres presidente quiere decir que tu futuro es ilimitado si te ves tú mismo en relación al presente y al futuro nunca antes durante todos los siglos del hombre un individuo ha mirado un futuro tan brillante como el tuyo como ya mencioné en alguno de los anteriores mensajes las compañías que hoy en día están desarrollándose aproximadamente un 10% por año serán el doble de grandes durante 8 años podrías decir que tú estás aumentando tu efectividad en 10% anual ten presente que nuestra población no sólo está haciendo explosión sino que está convirtiéndose más inteligente los adelantos educativos durante los 10 últimos años han sido extraordinarios durante los próximos 10 serán asombrosos el cliente se está volviendo cada día más inteligente y si vamos a continuar haciendo frente a sus demandas y venderle nuestros productos debemos de mejorar y ser nosotros más inteligentes también porque si no lo hacemos él no va a comprarnos a nosotros durante los próximos 10 años nuestra población aumentará el equivalente de una población del tamaño de Phoenix Arizona cada mes todos los días nacen 12.000 niños dentro de pocos años habrá más de 5 millones de clientes enteramente nuevos que hayan nacido durante el año el mercado de los próximos 10 años se caracterizará por la diversidad variedad será también dominado por el gusto no por la necesidad habrá un gran aumento en la calidad así como en la cantidad de selección por parte del consumidor existen muchos indicios de nuestro creciente impulso nacional por conseguir mejores cosas en la vida de acuerdo con el departamento de educación de los estados unidos de 35 a 40 millones de adultos están actualmente interesados en programas de estudio después de las horas de trabajo y algunos 9 millones están matriculados en cursos organizados bien esto es solamente una descripción somera de unos cuantos acontecimientos que están pasando en nuestro derredor y de cómo será nuestro país dentro de 8 a 10 años ahora cada uno de nosotros como gerentes de nuestra propia corporación puede decidir qué hacer al respecto o podemos crecer con él o retrocedemos no podemos permanecer inmóviles aunque lo quisiéramos esto pues nos da a cada uno de nosotros una maravillosa oportunidad de quedarnos atrás y mirar en nosotros mismos y en nuestro futuro objetivamente como un extranjero inteligente lo haría pregúntate cuánto valgo ahora mismo el día de hoy como corporación cuál es mi valor el día de hoy a mí mismo para mi familia y para mi compañía cómo me comparo como individuo si yo fuera un inversionista un extranjero invertiría en esta corporación ahora como ya mencioné una compañía que se desarrolla a razón de 10% anual duplicará su capacidad en volumen en 8 años aproximadamente ¿puedes desarrollarte y mejorar como individuo cuando menos en un 10% anual? por supuesto que puedes de hecho si aceptamos los cálculos de los expertos un individuo puede afectar su efectividad de 50 a 100% o más dentro de 30 días cuando este programa como sobresalir en tu profesión tenía solamente 5 meses enviamos un cuestionario que debía ser llenado y devuelto a nosotros hemos formado registros cuidadosos con los cuestionarios que se han regresado y nuestros archivos están llenos de historia de casos auténticos de personas que superaron sus realizaciones previas de 100 a 1200% inclusive vendedores que descubrieron que podían administrando adecuadamente sus capacidades mentes y tiempo vendieron tantos productos de su compañía durante un solo mes que los que habían vendido anteriormente en todo un año comprendes lo que esto significa significa ser 12 veces tan efectivo como un ser humano y volviendo a la ley de la causa y efecto significa haber proporcionado 12 veces mayor servicio que garantizará que recibamos con el tiempo nuestra recompensa 12 veces mayor que la que tuvimos anteriormente 12 veces la recompensa ten la bondad de recordar si realizamos lo doble tenemos que recibir el doble y nada sobre la tierra puede impedirnoslo en la misma forma se aplica si triplicamos nuestra efectividad ahora bien tú y yo sabemos esto todos deberían de saberlo mas recuerda que el 95% de las personas no lo saben comprende las comodidades que nos proporciona no es que queramos aprovecharnos de todo el mundo y no lo haremos pero dramáticamente prueba la verdad del refrán saber es poder pues bien mañana será un día completamente nuevo el gran compensador ni más ni menos tiempo del que todo mundo puede disponer y emplear ahora mismo principia a pensar en métodos por medio de los cuales puedas mejorar tu efectividad sabiendo que al hacerlo estás automáticamente predeterminando tus recompensas cada día que pase comenzando desde hoy o mañana te ofrece una página completamente nueva limpia para que escribas la historia de tu vida olvida el pasado se ha ido no te preocupes por las oportunidades que no aprovechaste esto es muy natural en todo el mundo pero inevitable ahora aprésate y acepta cada día tal como venga y pregúntate ¿cómo puedo emplear mejor este día? ya lo sabes algún día tarde o temprano se nos van a acabar si malgastamos una hora diaria de tiempo productivo agregada a las 250 horas anuales aproximadamente que nuestra corporación nuestra fábrica permanece cerrada no podemos ganar nada con la fábrica parada ¿cuánto vale una hora de tu tiempo? multiplícala por 250 y puedes saber lo que estás desperdiciando no importa si el patrón paga por estas horas malgastadas o no no tiene importancia la vida no pagará por ellas aprende a saborear cada minuto de tu vida alégrate ahora no esperes que algo fuera de ti mismo te haga feliz en el futuro considera lo valioso que es el tiempo que tienes que emplear ya sea en el trabajo o con tu familia cada minuto debe de ser disfrutado saboreado un ser humano no es más que un conjunto de minutos horas y días este es el material de construcción y se deja rigurosamente a nosotros como individuos determinar la clase y magnitud de la estructura que construyamos como ves un individuo tiene inmensas ventajas aún sobre las más grandes corporaciones piensa en una gran sociedad mercantil ¿puede duplicar su producción en un solo día? no ¿puede duplicar sus ventas en un solo día? no eso se quisiera pero el desarrollo debe ser gradual estable debido a la compleja organización inherente a toda gran corporación sin embargo un individuo puede duplicar triplicar o cuadruplicar su efectividad durante un mes o en menos es como comparar las maniobras de un ejército con el movimiento de un solo explorador ahora otra vez pregúntate a ti mismo en qué forma has estado dirigiendo las tres funciones vitales de tu empresa que estamos discutiendo aquí investigación producción ventas cuánto tiempo y esfuerzo estás dedicando a investigar a estudiar tu trabajo tu profesión puede ser mejorado y respecto a la producción existe alguna forma por medio de la cual puedas perfeccionar ampliamente la forma como diriges tu empresa y las ventas cómo pueden ser mejoradas las ventas son algo más que vender un producto o servicios es la forma como nos vendemos nosotros mismos a todas las personas con las que tenemos relaciones es la manera como nos llevamos con nuestros asociados nuestras esposas nuestros hijos nuestros vecinos si da la casualidad que nuestro negocio esté vendiendo cómo podremos ver mayor número de personas todos los días y mejorar la efectividad en todas las fases de nuestras relaciones una visita extra al día se convertirá en 250 visitas al año cuántas ventas adicionales puedes hacer con 250 contactos adicionales en 5 años llegarán a 1250 visitas que de otra manera no hubiéramos efectuado es la diferencia entre estar dentro del promedio o arriba del promedio excelente o magnífico si aplicamos esto a todo lo que logremos hacer nos proporcionará tranquilidad de ánimo seguridad absoluta a nuestro futuro una nueva gran calidad como seres humanos en esta forma y solamente de esta manera podemos alcanzar madurez completa con esta actitud hacia la vida no necesitaremos preocuparnos nunca ni por un momento de los resultados principiaremos a tener éxito el día de mañana y continuaremos derramándolo abundantemente sobre nosotros durante el resto de nuestras vidas este es el mensaje número 9 hablemos acerca del dinero de la serie cómo sobresalir en tu profesión los hombres y las mujeres se han preocupado por el dinero desde que la primer moneda fue inventada en Asia Menor durante el año 700 antes de Cristo aproximadamente podrías decir que el dinero es como la buena salud de la que nos preocupamos a tal grado acerca de ella cuando no la tenemos el objeto de este mensaje es penetrar dentro de lo fundamental para aclarar todo lo relacionado con el tema del dinero a fin de hacer esto voy a tener que proceder en una forma muy elemental y aun cuando ya tú conozcas la mayor parte de estos objetivos de que voy a hablar creo que es importante que recordemos nosotros mismos lo que es el dinero cuánto es suficiente y cómo ganar la cantidad de dinero que necesitas para vivir del modo como tú quieres vivir ahora y durante los importantes años del futuro inmediatamente librémonos del viejo mito de una vez por todas de que el dinero no es importante es importante vitalmente importante es tan importante como los alimentos que compras el albergue que proporciona la educación que suministra y las cuentas del doctor que paga el dinero es importante para cualquier persona que viva en una sociedad civilizada es absurdo discutir y fijarse en minucias de que si no es tan importante como otras cosas nada reemplazará al dinero en el área en que el dinero actúa eso es todo lo que hay que decir así que entre nosotros debemos de saber un poco de la historia del mundo la historia de nuestro país y la historia del hombre mismo en el mundo de hoy y de mañana una excelente biblioteca es vital los que no la tengan van a encontrarse en verdad e inútilmente en una situación de inferioridad los libros no son artículos costosos son una inversión y una de las mejores de la tierra nos pagan dividendos mucho mayores comparados con su bajo costo no solo en deleite y en conocimiento sino en efectivo como T.B. Smith ha escrito los libros ensanchan nuestro estrecho presente dentro del lejano e ilimitado pasado nos muestran los errores de nuestros antepasados y comparten con nosotros fórmulas para el éxito de la humanidad todo lo que se pueda hacer los libros nos ayudarán a hacerlo mejor tratar de vivir sin ensanchar constantemente nuestro conocimiento es como cerrar los ojos a toda finalidad dentro de la vida y también a toda realidad nunca antes el mundo ha progresado tan rápidamente como lo está haciendo en la actualidad debemos de decidirnos para progresar con él alcanzarlo crecer y prosperar con él no porque sea precisamente el mejor camino hacia nuestras metas importante como ser humano que un neurocirujano pero la cantidad de dinero que ellos ganarán será proporcional al servicio que ellos presten sus capacidades es para hacer lo que ellos hacen y la dificultad de ser reemplazados a un individuo se le puede enseñar a manejar un ascensor en media hora y puede ser reemplazado en cualquier tiempo virtualmente por cualquiera o por un ascensor automático el neurocirujano dedicó muchos años en aprender su profesión con gran sacrificio personal y gastos y no puede ser fácilmente reemplazado como consecuencia el cirujano deberá ganar tanto dinero en una hora como un ascensorista en un año estos son casos extremos utilizados para mostrar la relación de ingresos y habilidad y así es como debe de ser debido a esto es por lo que una persona tendrá pocas restricciones dentro de su compañía e industria sus ingresos estarán en proporción directa a la demanda de lo que él hace su capacidad para hacer lo que él hace y la dificultad de ser reemplazado es debido a esto por lo que la idea de tratar de obtener algo por nada es absurda y no es practicable ahora que esto puede parecer elemental te sorprendería el número de personas que quieren más dinero pero no quieren tomarse el tiempo y molestia de capacitarse para ello y hasta que ellos no se capaciten no habrá manera sobre la tierra para ganarlo es como una persona que quiere un cuerpo hermoso pero no desea guardar la dieta y permanecer con ella lo suficiente para obtenerlo o no lo desea lo suficiente o no sabe cómo puede lograrlo para los nueve décimos de la población del mundo el americano o canadiense promedio ya son ricos existe una mayor diferencia entre el nivel de vida de la mayoría de la población del mundo y nuestro trabajador promedio que la que existe entre el nivel que disfruta nuestro trabajador promedio y el hombre más rico de este país nuestro trabajador tiene poco más o menos todo lo que el hombre más rico posee solo que en menor cantidad tiene un hogar automóvil a menudo dos de ellos radio televisor cuenta de ahorros deudas solo que son más pequeñas su alimentación es tan excelente e igual de abundante su cama es tan cómoda su hogar es tan tibio durante el invierno tiene exactamente la misma cantidad de tiempo y la misma libertad su duración de la vida al nacer es de 70 años para el resto del mundo como promedio es menos de 40 tenemos 15 veces más pertenencias comemos 72% más de la cantidad máxima que se necesita para tener buena salud mientras que la mayoría de la población del mundo apenas tienen lo suficiente para conservar los vivos teniendo solo el 6% de la población del mundo tenemos la mitad de los ingresos monetarios totales 94% de la población mundial deben dividirse la mitad sobrante poseemos las dos terceras partes de todos los automóviles que hay sobre la tierra mientras que 94% deben de dividirse el tercio sobrante de manera que al hablar acerca del dinero comprendamos que ya somos ricos como personas ahora cuánto deseas cuánto dinero necesitas para vivir de la manera que quieres vivir para lograr las metas que te has propuesto tú mismo he aquí una frase que me gustaría recordar la mayoría de los hombres piensan que quieren más dinero del que realmente necesitan y se conforman con mucho menos del que podrían ganar si se aplicaran en forma satisfactoria el mundo te pagará exactamente lo que tú hayas convenido exactamente lo que merezcas pero ni un centavo más recuerdas el poema que dice si hiciera un trato con la vida por un centavo la vida no me pagaría más bien eso es todo recibiremos no lo que ociosamente anhelamos sino lo que realmente ganamos como señalé en el mensaje número 5 el destino en la balanza tus recompensas estarán siempre en proporción directa a tus servicios si no te agradan tus ingresos debes idear maneras y medios para aumentar tus servicios y esto es un asunto personal nadie puede hacerlo por ti debe de salir de ti tu mente tus capacidades y energía un hombre fuerte no puede convertir a un hombre débil en fuerte pero un hombre débil puede llegar a ser fuerte por sí mismo siguiendo un curso específico de acción por un periodo suficiente de tiempo y un hombre que ya es fuerte puede llegar a ser mucho más fuerte es lo mismo con estos negocios monetarios un hombre que rehúsa hacer más que por lo que se le ha pagado nunca recibirá mayor pago por lo que está haciendo puede ser que hayas escuchado a alguna persona decir por qué debo de agobiarme por el dinero que estoy obteniendo es esta actitud la que más que ninguna otra cosa retiene a una persona en el fondo de la estructura económica él no comprende que solamente cuando aumentamos en valor como seres humanos logramos el aumento en los ingresos que buscamos si tratamos de permanecer inmóviles en nuestro trabajo y millones lo hacen nunca reconoceremos las recompensas ni la alegría de la realización y la satisfacción personal y la tranquilidad de ánimo que experimentan solamente los individuos de excepcionales realizaciones hay dos distintos y separados objetivos sobre los cuales debemos decidir el primero cuánto dinero queremos una vez que se haya tomado la decisión el siguiente paso es olvidar el dinero y concentrarnos a mejorar lo que somos ahora hasta que hayamos alcanzado el tamaño adecuado que merezca el ingreso que buscamos una vez que estemos completamente capacitados para la suma de dinero que hemos decidido ganar nos encontraremos muy pronto ganándola y también descubriremos que con nuestros nuevos poderes y capacidades no es más difícil quizá menos difícil que lo que estamos haciendo ahora por el dinero que ganamos ahora pregúntate ¿cuánto dinero estoy dispuesto a ganar merecidamente? comprendiendo que la cantidad que gane estará en proporción directa con mis capacidades la demanda de lo que hago y la dificultad para reemplazarme existen efectivamente tres cantidades de dinero sobre las que todo hombre deberá decidir uno el ingreso anual que quiere ganar dos la cantidad de dinero que quiere tener en una cuenta de ahorros y tres la cantidad de dinero que quiere como ingresos de jubilación ya sea que alguna vez o no se jubile del trabajo activo es aquí donde la mayoría de las personas cometen serios errores ya que ellos nunca durante toda su vida deciden sobre cualquiera de estas tres cantidades vitales de dinero si tú decides sobre estas tres cantidades y las escribes en una tarjeta que lleves contigo automáticamente te habrás colocado dentro del 5% selecto de las personas habrás trazado un proyecto para tu futuro un plano para futuras realizaciones financieras sabrás hacia dónde vas y si eres formal acerca de ello lo más seguro es que lo realizarás lo ves la dificultad de las personas no es lograr sus metas pueden hacer eso es cuando se fijan las metas cuando las personas encuentran las dificultades porque no lo hacen ellos lo dejan a la casualidad y descubren tarde o temprano para su dolor que la casualidad no es adecuada que han dejado pasar el barco de la oportunidad se calcula que solamente el 5% se deciden sobre el dinero que ganarán y luego se desarrollan como individuos dentro del volumen de ingresos que buscan así que ellos ponen sus vidas sus fortunas y sus futuros dentro de sus propias manos como debe ser y logran sus metas en justo tiempo todos los años de sus vidas tú puedes hacer la misma cosa y puedes hacerla comenzando ahora mismo ahora cuando anotes tus ingresos anuales que te propones ganar no dudes ya sabes que de un modo o de otro es un trabajo promedio en el que tú estás o arriba del promedio las oportunidades son excelentes para que la cantidad que tú decidirás será superior al promedio tal vez muy por encima del promedio eso es excelente ahora pregúntate ¿quién dentro de mi profesión está ahora ganando esa cantidad de dinero? si tú la sabes tú tendrás una buena idea de lo que tienes que hacer para merecerlo esto es exactamente como las personas ascienden en el escalafón hacia puestos de mayor autoridad con sus correspondientes ingresos así es como los vendedores descubren lo que ellos necesitan hacer para lograr los ingresos que se han propuesto no tengo manera de conocer tu clase de negocio pero si sé esto no importa en qué clase de negocio te encuentres se necesitan nuevos dirigentes hombres que surjan en los años venideros todo se está ensanchando aumentando y con el aumento en tamaño y alcance la más vital necesidad es para las personas dedicadas capaces que puedan aprender a dirigir a sobresalir en su profesión y a dirigir también a los demás algunos de los más importantes directivos de la nación en la actualidad fueron en otro tiempo contadores dependientes abogados esforzados vendedores visionarios mensajeros empleados de correo mecánicos tú no puedes imaginarte una sola profesión en donde los individuos no hayan ascendido hasta el máximo dentro de sus profesiones comprende esto porque te proporcionará a ti y a los tuyos todo lo que deseen no es la empresa es la persona no son tus circunstancias presentes las que cuentan sino las circunstancias que tú determinas lograr lo que es importante el único límite de tus ingresos eres tú y el ingreso que tú decidas puede ser logrado dentro de tu compañía actual en tu presente trabajo donde tú ya has comenzado ya tienes tu puesto todo lo que necesitas es el proyecto el plano y valor para llegar a tu destino sabiendo por adelantado de que no existirán problemas y retrocesos pero sabiendo también que nada sobre la tierra puede interponerse en el camino del proyecto respaldado por persistencia y determinación con el ingreso anotado que te propones ganar dedica una parte de cada día a planear las maneras como tú puedes aumentar tu servicio sabiendo que tú solamente tienes que administrar este y los ingresos se encargarán de venir por sí solos debido a que la cantidad de dinero que deseas ganar es mayor que la que estás ahora recibiendo tu parte en el trato es encontrar maneras de aumentar el servicio hasta que este vacío haya sido llenado y más que llenado examina tu tarjeta con las tres cantidades anotadas en ella al fijar una meta financiera estás demostrando que tienes fe descubrirás que tú estás comenzando a hacer lo que otros llaman afortunado principiarás a tener buenos presentimientos e ideas tendrás mucho mayor interés en todo lo que concierne a tu empresa y a tu compañía verás las oportunidades que nunca antes habías advertido en tu trabajo y en el medio ambiente de hecho pronto descubrirás que ya no eres la misma persona serás más que un individuo te interesará menos como los demás cumplen con sus trabajos y tendrás mayor cuidado en la manera de cómo hacer el tuyo no existe razón en el mundo por la que tú no puedas tener fe en ti mismo y el conocimiento interior firme y sereno de que tú puedes y lograrás tus metas sabiendo que las contestaciones que buscas llegarán a ti a su debido tiempo si tan solamente continúas buscándolas sobre todo comprende que el dinero no puede ser buscado directamente el dinero como la felicidad es un efecto es el resultado de una causa y la causa es la que debe de ser ganada pongamos al dinero en su lugar apropiado es un sirviente nada más es un instrumento con el cual podemos vivir mejor ver más del mundo dar a nuestros hijos la educación que necesitan y un buen principio en la vida es el medio para una jubilación feliz sin problemas en los años venideros el dinero es necesario en la vida moderna pero pongámoslo en su lugar tú necesitas alimentos para disfrutar de buena salud necesitas cierta cantidad de dinero para vivir bien cómodamente y sin riesgos demasiado énfasis sobre el dinero anularía su importancia convirtiéndote entonces en el sirviente y el dinero en sí mismo en el amo como Horacio Latimer lo expresa es bueno tener dinero y las cosas que el dinero puede comprar pero es bueno también comprobar de vez en cuando y asegurarnos de que no has perdido las cosas que el dinero no puede comprar todas las personas deberían conocer la felicidad en su trabajo y en el hogar y la prosperidad estas cosas pueden y deben ser tuyas ahora pon en práctica este mensaje siempre que puedas durante el próximo mes señala tus planes firmemente en tu mente y descansa es lo correcto muéstrate indiferente y tranquilo sé tan sereno como te sea posible serlo no tienes nada sobre qué preocuparte mientras sigas las indicaciones que este curso te ofrece y quédate con él todas las cosas que tú quieres y necesitas vendrán a ti en su propio tiempo ahora mismo tú no puedes tener idea de cómo el ingreso adicional que buscas va a venir hacia ti ni cómo vas a ahorrar la cantidad que deseas en la cuenta de ahorros o cómo puedes hacer arreglos para tus ingresos de jubilación que ya has decidido esto no es importante recuerda que la única cosa verdaderamente importante es que tú sabes lo que quieres y como ya lo expliqué en el mensaje número 3 tú llegarás a ser tú debes llegar a ser lo que has pensado sé práctico acerca de tus metas financieras porque en cuanto las alcances tú puedes luego fijar metas más altas que las que quieres alcanzar tratar de apresurarte e ir demasiado lejos demasiado pronto puede a menudo traer confusión tirantez y preocupación acepta tu crecimiento en etapas lógicas y sensatas recordando que el objetivo más importante es que tú conozcas lo que quieres y de que comprendes que tus recompensas se igualarán con tu servicio es decir que tú debes de crear maneras y medios para que realmente llegues a ser la persona que vale la cantidad de dinero que has fijado por ti mismo una persona puede valer más de lo que está recibiendo por un tiempo pero las dos se igualarán tienen que de hecho a menos que una persona valga más de lo que está actualmente recibiendo no puede seguir adelante está recibiendo todo lo que él vale como dijo Goethe antes de que puedas hacer algo tú debes de ser alguien todo esto nos regresa a la gran ley que controla todo el universo causa y efecto la causa debe preceder al efecto o el efecto no puede ocurrir esto es por lo que la gente que trata de obtener alguna cosa por nada están solamente engañándose ellos mismos y obteniendo la decepción y frustración que deben un día cosechar tú puedes tener lo que quieras necesitas solamente resolverte este es el mensaje número 10 del curso cómo sobresalir en tu profesión y lo he intitulado una cosa que tú no puedes ocultar al principio de esta serie hice la declaración de no decirte cómo vivir tu vida pues no me concierne ni a mí ni a nadie quiero que recuerdes que mientras escuches este mensaje te des cuenta que lo que digo aquí es sólo una mera sugestión les he dicho las mismas cosas a mis hijos porque sé lo importante que es esto estoy seguro de que tú estarás de acuerdo conmigo cuando digo que adquirimos las experiencias para vivir prosperamente a través del conocimiento el conocimiento empleado adecuadamente es poder y todos lo podemos obtener el grado de ignorancia de una persona determinará su posición en el mundo todos nacemos ignorantes y debemos por un tiempo vivir en la ignorancia pero recuerda esto cualquiera que permanezca ignorante tiene que culparse a sí mismo una persona analfabeta dentro de nuestra sociedad se encuentra en el nivel más bajo dentro de nuestra estructura social partiendo de este punto considera a la sociedad como una pirámide con una base extensa que se alza gradualmente hasta un punto mayor sabemos que la gran mayoría de las personas se encuentran en el fondo en los estratos mayores de la pirámide entre más alto vallas los estratos serán más pequeños en la cima de la pirámide encontrarás a las personas más brillantes del mundo quizá no tengamos las capacidades innatas para llegar a la cúspide aunque seguramente podríamos pero si nos dirigimos como individuos viviremos entre la cima y la base podemos sin duda pertenecer al selecto 5% digamos que son los 5 estratos superiores de la pirámide y desde esta encumbrada cima podemos vivir bien y prosperamente todos los días de nuestra existencia no es que deseemos estar sobre cualquiera necesariamente es tener la ambición y el buen sentido de desear vivir lo mejor que podamos lo más alto que escales la pirámide más lejos puedes ver el aire es más fresco el paisaje es mejor la aglomeración es menor una de las más importantes escalinatas que conducen hacia la cúspide se llama conocimiento entre más conozcamos más alto llegaremos pero ¿dónde debe empezar la persona? ninguna persona puede saberlo todo en realidad nuestro acopio de conocimientos está creciendo muy rápido para cualquiera que quiera estar al corriente es como caminar por la biblioteca del congreso con sus decenas de miles de libros y tratar de decidir con cual libro vamos a empezar sabiendo que aun si vivieras mil años no podrías leerlos todos afortunadamente la respuesta a este problema es conocida una persona empieza con el estudio de su idioma y después a su área de interés general dos pasos en este orden que pueden llevarnos a la parte superior de la pirámide primero el idioma en nuestro caso el castellano no hay ninguna persona en 100 que no sepa que es la habilidad para utilizar nuestro idioma la que determinará nuestra posición en la pirámide social y que decidirá en gran parte la cantidad de dinero que ganaremos durante nuestra vida una persona se puede vestir a la última moda con sencillo buen gusto y aparecer muy atractiva hasta ahora todo va bien pero en el momento que abre la boca y comienza a hablar anuncia al mundo su nivel dentro de la pirámide la obra de show pigmalión después de adaptada a la comedia musical mi bella dama es un ejemplo severo de lo que estoy hablando nuestro uso del idioma es una cosa que no podemos ocultar hace muchos años a los graduados de una importante universidad del este se les hizo una prueba de vocabulario de su idioma las pruebas fueron calificadas y agrupadas y comprendían el 5% del total en orden decreciente hasta llegar al porciento más bajo en intervalos regulares durante los siguientes 20 años se enviaron cuestionarios a los graduados que aún vivían preguntándoles acerca de sus ocupaciones e ingresos sin excepción los que calificaron más alto en la prueba de vocabulario se encontraban en el grupo de ingresos mayores mientras que los que obtuvieron calificaciones más bajas se encontraban en el grupo de ingresos menores en la edición de mayo de 1961 de la revista selecciones Blake Clark en un artículo intitulado las palabras te pueden hacer milagros escribe pruebas realizadas con más de 350 mil personas en todas las actividades de la vida demuestran que con más frecuencia que con cualquier otra característica mensurable el conocimiento del exacto significado de un gran número de palabras acompaña el éxito importante en este artículo menciona la investigación llevada a cabo por el científico Johnson O'Connor y proporciona los mejores ejemplos de dicho hombre de ciencia respecto a la importancia del vocabulario se administraron pruebas al personal ejecutivo y supervisores en 39 plantas manufactureras importantes los resultados mostraron que todas las personas obtuvieron una calificación alta en las pruebas de aptitud básica de dirigentes sin embargo las diferencias en las calificaciones de vocabulario fueron dramáticas y definitivas los presidentes y vicepresidentes promediaron 236 de 272 puntos posibles los gerentes 168 los superintendentes 140 los capataces 114 los mayordomos 86 en todos los casos el vocabulario estaba en relación recíproca con el nivel ejecutivo e ingresos los niños con mejores vocabularios obtienen mejores calificaciones en la escuela un vendedor de 50 años que se encontraba en el grupo del 5% inferior de vocabulario ascendió por sus propios esfuerzos al grupo superior del 45% y ahora es vicepresidente de su compañía un dato estimulante que hay que tener presente prosigue el artículo cuando aprendemos una palabra encontramos que hemos agregado varias otras es como si la palabra nueva constituyera el núcleo del pensamiento alrededor del cual giran numerosas ideas similares que penetran en nuestro intelecto aprendiendo deliberadamente 10 palabras nuevas obtenemos probablemente 90 más casi sin darnos cuenta como ves el comprender nuestro idioma constituye la clave para estudiar y aprender todo lo demás millones de personas son dejados a la saga en la vida sencillamente porque nunca han dedicado el tiempo suficiente para aprender su propio idioma afrontémoslo desde los tiempos antiguos la clase favorecida siempre ha sido la clase educada son reconocidos inmediatamente donde quiera por lo oportuno al enunciar simplemente unas cuantas palabras nuestro idioma más que cualquier otra cosa determina el grado de nuestros conocimientos lo ves todo dentro del inmenso acervo del conocimiento tiene un nombre una etiqueta estos nombres estas palabras forman el idioma entre más palabras conozcamos y podamos usarlas correctamente mayor conocimiento poseemos de esto puedes estar seguro los conocimientos y el idioma de una persona van juntos es casi imposible para el uno ser más grande que el otro antes de que pasemos al segundo punto que es el conocimiento y los intereses generales dentro de tu especialidad he aquí algunos libros que puedes obtener para mejorar tu vocabulario cómo mejorar tu vocabulario del idioma inglés por johnson o'connor dos tomos clasifica los vocablos en orden ascendente de dificultad es muy útil para toda la familia otro buen libro y este puede adquirirse en edición de bolsillo es 30 días para obtener un vocabulario más eficaz por wilfrid funk y norman luez y la eficacia de las palabras en forma sencilla de luez encontrarás estos libros como adiciones valiosas para tu biblioteca y una ayuda enorme en tu carrera ahora estudiando el idioma así como aprendiendo nuevos vocablos es decir aprendiendo las partes de la oración su significado y como deben de combinarse para formar oraciones todo depende de tus actuales conocimientos ahora mismo califícate mentalmente tú mismo respecto al dominio del idioma podrías decir que tu calificación sería excelente buena regular o deficiente si te consideras excelente estás dentro de un décimo del uno por ciento superior de la población si dijiste buena ciertamente ya estás en el cinco por ciento superior si te consideras regular compra un buen libro además de los que recomendamos sobre vocabulario y si te consideras dentro del grupo deficiente toma un curso completo en tu hogar se pueden conseguir muchos cursos excelentes convence a tus hijos de la importancia de saber su idioma existen aproximadamente trescientos millones de gente sobre la tierra que hablan el idioma inglés como lengua materna agrega a esto el número de personas que saben inglés como segundo idioma y obtienes la impresionante realidad de que mayor número de personas hablan el idioma inglés que cualquiera otra lengua con la posible excepción del chino la literatura inglesa de Chaucer a Elliot de Shakespeare a Hemingway es la más rica y la más extensa sobre la tierra así que cuando estés estudiando el idioma inglés estarás estudiando una de las más importantes y más interesantes materias si crees que no tienes tiempo para estudiar escucha lo que Lewis Charles dijo al respecto cada uno de nosotros debemos de dedicar 15 minutos al día para leer es mejor si lo hacemos con regularidad el único requisito es la voluntad de leer con ella tú puedes encontrarlos no importa qué tan ocupado estés durante el día esto significa que tú leerás medio libro durante una semana dos libros al mes 20 en un año y mil durante tu vida es un modo sencillo de llegar a ser instruido si es un modo sencillo de llegar a ser instruido bien educado solamente en 15 minutos por día ahora vayamos al segundo punto nuestra área de interés cada uno de nosotros está interesado en algo debemos de leer obras que nos ayuden nuestra profesión ya sea que seamos vendedores doctores arquitectos o amas de casa esto es leer con beneficio y debemos leer por diversión también una vez que sigamos un programa determinado con el fin de mejorar nuestro conocimiento del idioma debemos de comenzar un estudio sistemático dentro de la profesión que más nos interesa el cual nos ayudará a alcanzar nuestras metas mucho más pronto cada uno de nosotros debemos de saber un poco de la historia del mundo la historia de nuestro país y la historia del hombre mismo en el mundo de hoy y de mañana una excelente biblioteca es vital los que no la tengan van a encontrarse en verdad e inútilmente en una situación de inferioridad los libros no son artículos costosos son una inversión y una de las mejores de la tierra nos pagan dividendos mucho mayores comparados con su bajo costo no solo en deleite y en conocimiento sino en efectivo como T.B. Smith ha escrito los libros ensanchan nuestro estrecho presente dentro del lejano e ilimitado pasado nos muestran los errores de nuestros antepasados y comparten con nosotros fórmulas para el éxito de la humanidad todo lo que se pueda hacer los libros nos ayudarán a hacerlo mejor tratar de vivir sin ensanchar constantemente nuestro conocimiento es como cerrar los ojos a toda finalidad dentro de la vida y también a toda realidad nunca antes el mundo ha progresado tan rápidamente como lo está haciendo en la actualidad debemos de decidirnos para progresar con él alcanzarlo crecer y prosperar con él no porque sea precisamente el mejor camino hacia nuestras metas sino porque es la manera de gozar de la vida plenamente como el atleta consumado disfruta su deporte muy a menudo las personas viven superficialmente debido a la fuerza de la costumbre o por encontrarse rodeados de personas que malgastan su tiempo sin darse cuenta de que solamente una frágil barrera de juncos le separa del agradable y profundo océano él puede zarpar hacia cualquier puerto de su elección si lo desea solo se requiere tiempo hacer un esfuerzo a fin de construir un buen barco ahora permíteme hacer hincapié en esto la persona que sabe hacia dónde va y que ha decidido llegar ahí va a tener éxito prescindiendo de su educación si la educación es necesaria para el logro de su objetivo él la adquirirá conozco a un italiano que llegó a este país sin dinero y aún no puede hablar el inglés arriba del nivel de un estudiante de cuarto y que ha hecho millones como ya he mencionado con anterioridad nada en el mundo puede tomar el lugar de la persistencia y determinación pero creo que es importante prosperar en todos los aspectos de nuestra vida y llegar a ser bien educado es uno de los más importantes qué válido es un gran éxito material si la persona es demasiado ignorante para poder disfrutarlo o para administrarlo inteligentemente ahora resumiendo el conocimiento es poder entre más conocimiento tengamos tendremos mayor poder que emplearemos en nuestras vidas y en nuestro futuro considera a la sociedad como una pirámide formada de estratos empezando por una extensa base que se estrecha en el vértice superior selecciona un lugar dentro de la pirámide al que haya decidido llegar y empieza a escalarlo en vista de que existe una cantidad ilimitada de conocimiento que es imposible para una persona poder asimilar ¿dónde debemos comenzar? primero con nuestro idioma y luego con nuestra área de interés general dos materias que nos retendrán interesados y nos harán progresar por el resto de nuestras vidas recuerda que nuestro vocabulario es la única cosa que no podemos ocultar excepto con el silencio mejorémoslo hasta el grado de que sea el vehículo del conocimiento que nos conducirá a realizar lo que nos hemos propuesto tiene alcances verdaderamente sorprendentes nuestra capacidad para utilizar el idioma nuestro vocabulario lo cual determinará nuestros ingresos nuestro futuro dediquemos cuando menos 15 minutos todos los días leyendo algo no solamente interesante sino algo que pueda ensanchar nuestras mentes un poco más recuerda que la mente una vez que ha sido dilatada no puede volver a tener sus anteriores dimensiones se ha calculado que la persona promedio solo adquiere cinco palabras nuevas al año para mejorar su vocabulario esto no es adecuado para la época que estamos viviendo cinco serían apenas suficiente que aprendiéramos cada semana y finalmente comprende que el terminar la escuela es solo el principio el comienzo de nuestros días y años de aprendizaje porque con la sabiduría vendrán la bondad paciencia amor comprensión y el triunfo como persona nunca es demasiado tarde para comenzar en este mensaje número 11 de la serie como sobresalir en tu profesión la aventura más grande de hoy en día te explicaré dentro de un momento las palabras hoy en día del título que son tomadas literalmente en el mensaje número 3 un destino digno hablamos acerca de la necesidad de tener una meta hacia la cual estábamos trabajando ya que en vista de que la definición de éxito es la realización progresiva de un ideal digno es imposible ser afortunado sin saber hacia dónde vamos qué es en lo que estamos trabajando desde entonces has escuchado siete mensajes sobre diferentes temas y uno de los propósitos de éste es el de pedirte que reafirmes tu meta si aún no has establecido alguna hazlo ahora para revelarte la manera que obra milagros para lograr tus metas una tras otra en los años venideros una meta algunas veces parece demasiado lejana y nuestros progresos a menudo parecen ser tan penosamente lentos que tenemos la tendencia a desanimarnos algunas veces parece que nunca venceremos las dificultades y nos acercamos para volver a caer dentro de viejos hábitos los cuales pueden ser cómodos ahora pero no nos llevan a ninguna parte hay una manera de vencer esto ha sido utilizada eficazmente por muchas de las personas más afortunadas del mundo y ha sido defendida por muchos de los grandes pensadores es vivir afortunadamente un día a la vez una vida está formada de días enlazados en semanas meses y años reduzcamoslos a su menor común denominador un solo día y luego aún más a cada acto del día veámoslo de esta manera una vida afortunada no es más que un conjunto de días afortunados se van a necesitar muchos días para alcanzar tu meta y esta meta va a ser alcanzada en un mínimo de tiempo cada día debe contar considera un solo día como una unidad de la estructura con la cual está cimentando la torre de tu vida en la misma forma como un albañil solo puede colocar una piedra en su lugar a la vez tú solamente puedes vivir un día a la vez y es el modo como estas piedras estén colocadas lo que determinará la belleza y resiedumbre de la torre si cada piedra está bien colocada la torre será un éxito si al contrario son colocadas al azar toda la estructura va a estar tambaleante y se verá bastante mal esto puede parecerte ser una manera poco elemental de considerarla pero quiero aclarar es una manera lógica excelente de considerar la vida humana muy bien tómanos entonces un día a la vez desde la hora en que despertemos en la mañana hasta que nos queremos dormidos durante la noche ahora bien cada día consiste de una serie de actos actos de todas clases y el éxito del día depende del cumplimiento afortunado de cada uno de estos actos si cada cosa que hacemos durante el día es un éxito es decir la realización de la mejor manera posible de que somos capaces podemos quedarnos dormidos esa noche con la seguridad absoluta de que lo hemos hecho lo mejor posible así nuestro día ha sido un éxito una piedra más ha sido colocada en su lugar con buen éxito esta es la manera de vivir verdaderamente haz cada día todo lo que se pueda hacer ese día no necesitas no necesitas trabajar demasiado o apresurarte ciegamente en tu trabajo tratando de hacer el mayor número de cosas posibles en el menor tiempo posible no trates de hacerlo mañana o la semana próxima trabaja el día de hoy no es tanto el número de cosas que haces sino la eficiencia de cada acción separada la que cuenta gradualmente te encontrarás aumentando el número de acciones y realizándolas todas mucho más eficientemente para obtener el hábito del éxito y eso es por lo que la gente afortunada va de un éxito a otro porque es un hábito en ellos para obtener el hábito del éxito solo necesitas tener buen éxito en cada acto pequeño del día esto hace un día afortunado suficientes de estos y tendrás una semana próspera mes año y toda tu vida esto es el por qué expreso que el éxito no es cuestión de suerte puede ser pronosticado y absolutamente garantizado y cualquiera puede lograrlo siguiendo este plan casi antes de que tú te des cuenta habrás logrado tu meta mirando retrospectivamente comprenderás que tu éxito no se puede atribuir a cualquier día semana o mes sino más bien es la consistente y tenaz sucesión de días exitosos los que lo lograron esta es la manera como un rascacielos un hogar o una vida humana son exitosamente construidos un día con buen éxito a la vez y cada día consta de una sucesión de actos un acto con buen éxito a la vez para avanzar hacia el lugar que hemos elegido dos cosas son necesarias uno que vigiles tu meta y dos superes tu condición actual como persona no quiero considerar esto último bajo el punto de vista del peso sino más bien desde el punto de vista de la capacidad y habilidad no te impacientes no dejes que cientos de pequeñas distracciones que se presenten todos los días te incomoden y te saquen de la ruta no les pongas atención arrójalas y permanece firme en el camino concéntrate en cada acto del día desde la mañana hasta el anochecer y realízalos uno a uno exitosamente sabes perfectamente que cada uno de tus actos es realizado exitosamente o al menos la gran mayoría de ellos tu vida tiene que ser afortunada no hay otra solución no hay manera sobre la tierra de evitarlo la persona que tiene la certeza de poder avanzar es la que es demasiado grande para su trabajo y tiene un claro concepto de lo que quiere ser que sabe que puede llegar a ser lo que él quiere llegar a ser y está decidido a hacer lo que quiere ser ten presente en este momento que las personas llegan a ser exactamente lo que han decidido llegar a ser y nunca se apartan de sus metas elegidas eres demasiado grande para tu trabajo actual es evidente que si lo eres es evidente a los demás tú sabes que a las personas no se les conceden los ascensos por regla general se ascienden ellos mismos al convertirse demasiado grandes para sus trabajos y decidiendo exactamente qué tan importantes y mejores trabajos o ingresos están proyectando y esto se lleva a cabo tomando sólo un día a la vez y un acto a la vez durante el día pero cómo separamos los actos importantes de los de poca importancia oíste alguna vez hablar acerca de la sencilla idea por la que se le pagó a cierto individuo 25 mil dólares compensó hasta el último centavo de ella esta es una historia verdadera ha sido relatada muchas veces desde que sucedió y vale la pena contarla de nuevo Charles Schwab que era presidente de la compañía de acero de Bethlehem había concedido una entrevista a un consejero en eficiencia llamado Ivy Lee el señor Ivy Lee estaba explicando al señor Schwab cómo podía su empresa ayudarlo a realizar un trabajo más eficiente en la administración de su compañía cuando el señor Schwab interrumpió para decir algo en el sentido de que él no estaba administrando tan bien como sabía hacerlo continuó explicando a Ivy Lee que lo que se necesitaba no eran más conocimiento sino mucha más acción se expresó conocemos lo que debemos de hacer ahora si usted puede mostrarnos una mejor manera de hacerlo le escucharé y le pagaré cualquier cosa razonable que pida Lee luego dijo que él podía darle algo en 20 minutos que aumentaría su actuación cuando menos en un 50% luego le entregó a Charlie Schwab una hoja de papel en blanco y le dijo anota en esta hoja de papel los 6 más importantes objetivos que tienes que hacer mañana Mr. Schwab hizo lo que le pidió tomándole aproximadamente 3 minutos el señor Lee luego le dijo ahora numéralos en orden de importancia para ti y para tu compañía tomándole eso aproximadamente 5 minutos agregando el señor Lee posteriormente pon ahora el papel en tu bolsillo y como primer cosa mañana durante las primeras horas sácalo y ve cuál es la primer cosa no veas las otras solo la número 1 y comienza a trabajar en ella y permanece con ella hasta que la hayas completado luego en la misma forma toma la número 2 luego la número 3 y así sucesivamente hasta que termines con ese día no te preocupes si solo has terminado una o dos habrás estado trabajando con las más importantes las demás pueden esperar si no las puedes terminar siguiendo este método tampoco las hubieras terminado siguiendo cualquier otro método y sin ningún sistema probablemente emplearías 10 veces más tiempo para terminarlas y ni siquiera las hubieras seguido en orden haz esto todas las mañanas continuó el señor Lee después de que te hayas convencido del valor de este sistema haz que tus empleados lo prueben ensáyalo tanto tiempo como desees y luego envíame el cheque por lo que tú creas sea el valor de la idea la entrevista completa no se había llevado más de media hora en unas cuantas semanas el señor Schwab envió al señor Ivy Lee un cheque por valor de 25 mil dólares con una carta en donde expresaba que la acción había sido provechosísima desde el punto de vista del dinero que jamás él hubiera aprendido en toda su vida y se dijo posteriormente que en 5 años este plan fue considerablemente responsable por convertir lo que era entonces una pequeña compañía de acero desconocida en la más grande compañía productora de acero del mundo ayudando igualmente a Charles Schwab a ganar 100 millones de dólares una idea la idea de tomar las cosas una a la vez en el orden apropiado permaneciendo con un acto hasta lograr completarlo con éxito antes de pasar al siguiente de vivir un día a la vez durante los siguientes 30 días experimenta la idea de 25 mil dólares en tu propia vida esta noche anota en un pedazo de papel las 6 cosas más importantes que tengas que hacer luego numéralas en orden de importancia mañana por la mañana trabaja con la número 1 y permanece con ella hasta que la termines con éxito luego pasa a la número 2 y así sucesivamente cuando hayas terminado las 6 toma otro pedazo de papel y repite el proceso te sorprenderá y deleitará ver el orden que aporta a tu vida y a una velocidad con la cual serás capaz de lograr lo que se necesita hacer por orden de importancia este sencillo método pero tremendamente efectivo disipará toda la confusión que haya en tu vida nunca más te encontrarás dando vueltas dentro de un círculo vicioso sin saber qué es lo que vas a hacer enseguida recuerda cómo lo haces para vivir lo mejor que puedas un día a la vez no necesitas preocuparte del mañana o del día siguiente o de lo que va a pasar durante el fin de mes un día a la vez aprovechado exitosamente te hará pasar sobre todos los obstáculos resolverá todos tus problemas puedes descansar con la seguridad absoluta de que los actos exitosos forman los días exitosos los cuales a su vez hacen una vida afortunada esta es la clase de lógica inexpugnable que nadie puede debatir funcionará todas las veces en todas las personas la razón por la que tú anotas solo las cosas que consideras son las más importantes para realizarse es obvia manejar cada acto durante el día exitosamente es importante según el grado de importancia de los actos mismos realizar muchas cosas innecesarias exitosamente puede ser bastante desperdicio de tiempo cerciórate de que los actos que ocupan tu tiempo cuando los haces eficientemente sean actos importantes actos que te impulsen hacia adelante firmemente hacia tu meta muy a menudo los jóvenes se preocupan por obtener una buena calificación y ser aprobados piensan en todo lo que tendrán que hacer antes de que termine el periodo escolar no pueden dejar de preocuparse completamente y confían en obtener excelentes calificaciones procediendo de esta manera los estudiantes del primer año de escuela secundaria y de colegio son frecuentemente molestados por dudas de si serán o no capaces de terminar con buen éxito los cuatro años siguientes y graduarse cuatro años les parecen ser un tiempo tan largo a ellos casi una eternidad y algunas veces nos conduce a abandonarlos por miedo al fracaso fue el gran maestro psicólogo de la universidad de Harvard William James quien dijo en realidad no permitas que el estudiante se preocupe por el éxito de sus esfuerzos si él procede cada día lo mejor que puede con la empresa que está delante de él despertará cierto día para encontrarse a sí mismo como una de las personas más competentes de su generación a los estudiantes a las amas de casa a los ancianos a los jefes de familia este plan suprime la duda temor y preocupación y proporciona orden en nuestras vidas todo lo que cualquiera de nosotros necesita hacer es encararse con cada día tal como venga con ánimo sabiendo que tenemos que triunfar solo el día de hoy para asegurar nuestro futuro en esta forma avanzaremos firmemente hacia adelante tornándonos más competentes más confiados con el transcurso de cada día puede parecernos que los demás de improviso se desarrollen más rápido y posiblemente lleguen mucho más lejos y actúen en repentinos arrebatos pero es a los constantes a quienes las recompensas finalmente llegarán San Edmundo de Canterbury tuvo razón cuando le dijo a alguien trabaja como si vivieras eternamente pero vive como si murieras el día de hoy trata de anotar las seis más importantes cosas que tienes que hacer luego numéralas por orden de importancia mañana por la mañana aborda la número uno y permanece con ella hasta que la hayas terminado si alguna cosa te obligara a retrasarte prosigue con la número dos pero tómalas en orden y termínalas en orden lo mejor que puedas no te dejes desviar por personas o cosas con el exitoso logro de cada acto durante el día no hay nada misterioso o caprichoso respecto a la consecución destacada del éxito está completamente dentro de nuestro dominio personal y se puede predecir con certeza es sencillamente el hecho de hacer ciertas cosas de cierta manera todos los días eso es todo lo que es no hay una razón válida sobre la tierra por la que tú no llegues a ser verdaderamente afortunado en tu profesión tu vida hogareña y tu comunidad recuerda lo que he dicho antes que todo lo que existe dentro del universo infinito está sujeto a la ley de causa y efecto no hay excepciones en esto nada pasa por accidente para cada resultado existe una causa tú solo tienes que preocuparte de la causa el efecto siempre sin excepción se ocupará de sí mismo buena causa buen efecto ninguna causa ningún efecto mala causa mal efecto es tan digna de confianza como la salida del sol en este negocio de vivir un día a la vez lo mejor que podamos tiene un efecto acumulativo casi increíble por lo bueno por el éxito y por las cosas que queremos algunas veces cuando observamos a un albañil comenzar un edificio poniendo el primer ladrillo en su lugar nos llama la atención la magnitud de la empresa que tiene delante de él pero cierto día casi antes de que nos demos cuenta de ello ha terminado todos los cientos de ladrillos están en su lugar cada uno vital para la estructura completa cada uno recibiendo su parte del peso y así deben ser los días de la vida humana y estaremos orgullosos y felices con nuestro producto terminado este es el mensaje número 12 del curso como sobresalir en tu profesión el hombre del caballo blanco aun cuando este es el mensaje final de como sobresalir en tu profesión espero sinceramente que esto constituya solo el principio de una larga y amistosa asociación en los años venideros espero también continúes usando los mensajes de tu programa como sobresalir en tu profesión durante los meses y años por venir que continúen demostrando ser valiosos para ti y para aquellos con quien los compartes pero ahora hablemos acerca del hombre del caballo blanco todos los negocios desde los más pequeños hasta los muy grandes necesitan un dirigente tienen sus comités sus niveles administrativos y tal vez un grupo extensamente disperso de divisiones semiautónomas pero toda compañía y cada una de sus divisiones deben de tener fuerte y competente dirección en oposición a las creencias populares tú no estimulas la moral dentro de la organización ella se filtra desde la parte superior las actitudes de las personas que laboran en cualquier organización siempre reflejarán la actitud del dirigente y finalmente se encontrará que dicho dirigente es una sola persona estoy seguro de que tú estás enterado de que aún las más antiguas y poderosas compañías con muchos miles de trabajadores y cientos de empleados administrativos cuando se encuentran en situaciones críticas o sencillamente no están produciendo lo que debieran buscan una persona que se haga cargo de la situación y le confieren autoridad absoluta la compañía en su totalidad la junta directiva y tal vez los millones de accionistas encuentran en este individuo dirección y éxito él es por consiguiente el hombre del caballo blanco donde quiera que encuentres una empresa en marcha ya sea una estación de gasolina un supermercado compañías de ventas o servicios o plantas industriales encontrarás detrás del éxito a el hombre del caballo blanco es la persona más valiosa del país él hace girar la rueda del progreso pone en movimiento toda la economía él es la persona responsable del desarrollo de nuestro país y de nuestra posición en el mundo él es el patrón de millones el soñador el organizador un reloj para él es algo que los demás vigilarán lo encontrarás trabajando temprano y tarde y cuando no esté trabajando por lo general estará reflexionando acerca de lo que va a hacer el día de mañana hace tiempo durante la depresión de los 30 la expresión más frecuentemente escuchada por los patrones era haré cualquier cosa millones estaban sin empleo miles de empresas comerciales habían clausurado sus negocios y fuera de las oficinas de empleo largas filas de personas permanecían de pie en espera de obtener cualquier clase de trabajo fue durante este tiempo en Long Beach California inundada con millares de inmigrantes que buscaban trabajo cuando ahí no había siquiera suficientes trabajos que alcanzaran para los residentes permanentes en donde un amigo mío llevó a cabo un descubrimiento muy importante descubrió que podía ir a trabajar casi en cualquier parte que quisiera esto puede ser sorprendente pero es cierto cierto día comprendió que los establecimientos comerciales de varias clases estaban tan impacientes en tener éxito como lo estaban las personas que buscaban trabajo los propietarios y superintendentes estaban preocupados e intranquilos respecto a los tiempos difíciles por los que atravesaba la nación y muchos de ellos estaban buscando a el hombre del caballo blanco a la persona que pudiera de algún modo presentarse y solucionar todos o la mayor parte de sus problemas mercantiles pero todo lo que escucharon fue a gente pidiendo trabajo y afirmando haré cualquier cosa dichas personas estaban solicitando algo de un individuo que estaba él mismo balanceándose muy probablemente al borde de la ruina financiera apareciendo en las ventanas de toda la nación rótulos con la inscripción no necesitamos ayuda esto constituía una forma negativa de publicidad y aun cuando alejaba a las muchedumbres lastimosas de las plantas industriales perjudicaba los negocios pues bien decidió convertirse en el hombre del caballo blanco su método fue sencillo y surtió el efecto de un hechizo seleccionó a los negocios en los que él creyó le agradaría trabajar dentro de los cuales él podría cimentar su profesión después dedicó un mes para investigar todo lo que él podía acerca de dichos negocios habló con diferentes personas dentro de la misma especialidad escuchó sus problemas y lo que ellos estimaban que estaba equivocado incluso se hizo pasar como una persona que se dedicaba a la misma actividad pero en otra ciudad y discutió durante horas haciendo preguntas acerca de lo que ellos pensaban podía necesitarse fue a la biblioteca pública y leyó todo lo que pudo encontrar respecto a esta clase de negocios luego comenzó a pensar en formas y medios por medio de los cuales estos negocios podrían ser mejorados cuando estuvo preparado finalmente visitó la compañía con la cual él había decidido trabajar en lugar de pedir trabajo dijo algo como esto creo conocer varias formas por medio de las cuales su negocio puede ser grandemente mejorado y me gustaría platicar acerca de ellas en este momento él estaba vendiendo a su probable cliente la cosa que más le interesaba sobre la tierra el hecho de que él conociera bastante acerca de los problemas le permitió hablar inteligentemente adoptó una actitud positiva expresó su deseo de poner manos a la obra y ayudarlo a situar su negocio sobre una base sólida y lucrativa y todo salió bien obtuvo el trabajo millones de personas sin empleo andaban pidiendo trabajo pero un hombre encontró la manera de poder ayudarlas ¿qué había hecho? primero él se había especializado había seleccionado la clase de trabajo y decidió que era la adecuada dentro de la cual su futuro estuviera mejor asegurado ahora tenía que probarse y lo hizo el aprendiz de todo y oficial de nada fue el individuo que sufrió durante la depresión las personas que sabían lo que estaban haciendo y sabían hacia dónde iban navegaban a través de estos años de la depresión exactamente como un gran barco navega a través de la tempestad no era tan cómodo como pudiera haber sido pero por lo menos la travesía fue un éxito cuando menos no fracasaron y muchos negocios aún se desarrollaron la mejor manera para que tú desarrolles la seguridad que dura toda la vida es llegando a ser importante en determinada clase de trabajo consideralo de este modo sin hacer caso de los altibajos y vaivenes de la economía de la industria a la que pertenece dicho trabajo él continuará funcionando no se clausurará completamente mientras tú permanezcas en el 5% superior dentro de los integrantes de dicha industria tú sabes que siempre serás el hombre del caballo blanco no solamente en lo que concierne a dicha industria sino en lo que respecta a ti y a tu familia también las personas que realmente llegan a ser importantes dentro de sus especialidades realmente tienen el mundo en sus manos he aquí al hombre de confianza y tranquilidad de ánimo he aquí al hombre que efectivamente se ha dado cuenta de su relevante capacidad y conocimiento íntimo de su trabajo y de su industria en particular he aquí al profesional lo ha logrado y él y todos los demás lo saben ahora hazte esta pregunta ¿soy yo dicha persona? dentro de lo más íntimo de tu ser tú sabes la respuesta si respondiste sí estás entre las personas más afortunadas y en uno de los más pequeños y más distinguidos grupos de la tierra si tu respuesta fue no puede ser cambiada en sí en un tiempo sorprendentemente breve el primer paso para llegar a ser el hombre del caballo blanco es adoptar una firme e importante decisión es la decisión que la gran mayoría de los trabajadores nunca toman y sufren las consecuencias el no llevar a cabo esta determinación impide a la persona adelantar verdaderamente en su camino o aclarar sus metas si vas a tomar la decisión te voy a recomendar respira profundamente exhala un consolador suspiro de alivio fija tus ojos firmemente sobre el blanco y ve a trabajar calmado holgadamente tranquilo con el convencimiento de que el éxito que anhelas será tuyo es la determinación de cimentar tu carrera dentro del trabajo en que te encuentras ahora comprendiendo como ya señalamos en el mensaje número dos pastos más verdes haciendo caso omiso de la clase de tu actual trabajo estás de pie en medio de tu propia mina de diamantes si tan solo los buscaras al gran magnate del acero Andrés Carnegie cuando se le preguntaba la fórmula del éxito contestaba pon todos los huevos en una canasta luego ten cuidado de la canasta seamos francamente realistas ¿quiénes son despedidos del trabajo durante una crisis económica? veamos ¿qué es lo que se tira por la borda de un aeroplano o de un barco cuando están en peligro de irse a pique? absolutamente todo lo que no es vital para la marcha y la seguridad de la tripulación y los pasajeros lo mismo ocurre con un negocio el mayor objetivo es permanecer dentro del negocio para siempre durante todo el tiempo que se permanezca dentro del negocio y pueda suministrar un producto o servicios indispensables proteger la inversión de los que tienen fe en él y proporcionar trabajos para aquellos que son vitales en la continuidad de su funcionamiento es un deber de la administración proteger a la compañía y a las personas que dependen de ella así como es el deber del capitán hacer todo lo que esté dentro de sus probabilidades para que el avión continúe volando o el barco navegando todo lo que la persona necesita hacer es cerciorarse de que es parte vital en su negocio o industria aquellos que insistan en permanecer como equipo de repuesto deben esperar ser arrojados cuando las cosas comiencen a ser difíciles y pongan en peligro la seguridad nadie especialmente el capitán no le agrada lanzar sobre la borda el cargamento pero si esto va a salvar el barco sencillamente no hay nada más que hacer esta es la razón por la que se despide a la gente no tiene nada que ver con la administración y las relaciones laborales o con las personas a la larga es lo mejor para todos ya que ha sido restablecida la tranquilidad y se navega normalmente de nuevo empleos adicionales pueden ser suministrados de nuevo cada uno de nosotros decidimos si queremos ser parte del cargamento o miembros de la tripulación créeme esta es una decisión individual en todos los casos se dice que millones de personas padecen en la actualidad una enfermedad llamada panafobia que quiere decir miedo de todo es una sensación de intranquilidad una sensación de inseguridad que se manifiesta generalmente como una especie de sensación de miedo localizada exactamente en la boca del estómago especialmente durante la tarde y durante la noche de los domingos o los lunes por la mañana no es nada que puedas sentir poniendo tus dedos sobre ella es solo un temor un presentimiento se dice que esta condición sumamente desagradable es el resultado del hecho no comprobado pero evidente de que se nos está pagando más de lo que merecemos es el convencimiento perfectamente normal y natural que está en lo más profundo de nuestro ser de que existe algo fundamentalmente erróneo respecto a que estamos recibiendo mayor pago de lo que merecemos de que estamos recibiendo pago por algo que no estamos haciendo tan bien como quizá pudiéramos si tenemos panafobia el correr no nos hace bien descubrimos que nos sigue durante nuestras vacaciones y alrededor de nuestra casa y de nuestro patio en los fines de semana está dentro de nosotros y no importa qué tan rápido sea el avión de retropropulsión que abordemos o qué tan emocionante sea el programa de televisión que estemos viendo pronto nos vamos a dar cuenta de que lo tenemos de nuevo como si nuestros dedos una vez más lo oprimieran y lo sintieran existe un remedio sencillo para este mal es lanzarnos nosotros mismos no fuera de la ventana sino dentro de nuestro trabajo es la decisión de valer más de lo que se nos está pagando solamente en esta forma podemos crecer es sobrecargar la balanza en el extremo de los servicios sabiendo que las recompensas deberán de venir como resultado natural cualquiera que sea honesto consigo mismo se dará cuenta de que ha sido más feliz y ha estado más contento después de haber terminado un trabajo difícil pues bien en cuanto a eso es bastante disfrutamos de la economía y la forma de gobierno más poderosas de cualquier país sobre la faz de la tierra necesitamos de dirigentes más que nunca pero ¿qué es un dirigente? un dirigente es un individuo que puede ayudar a dirigir a los demás es la madre consciente que desea que sus hijos sean criados conociendo las reglas del éxito y la felicidad es el padre que enseña con el empleo que cualquier trabajo vale la pena hacerse y hacerse bien es el agricultor cuya hacienda da un ejemplo dentro de su área y el comerciante en pequeño cuyo negocio continúa creciendo y prosperando con el correr de los años es el empleado que tiene el buen juicio de comprender que le debe lealtad y dedicación a la compañía que paga su sueldo y que cumple con la responsabilidad de llegar a ser un empleado extraordinario en el cual la compañía pueda tener confianza absoluta y estar orgullosa de él un dirigente es cualquier persona que se da cuenta de la importancia de llegar a ser una persona más importante y mejor con el correr de las semanas y los meses un dirigente acepta la responsabilidad en beneficio de su propio crecimiento es un organizador un pensador un realizador cada uno de nosotros podemos llegar a ser el hombre del caballo blanco en el área en la cual nos encontramos no es difícil y a la larga es lo más sencillo para nosotros y sobre nosotros de lo que al principio puede parecer el más fácil de los dos caminos sencillamente decide sobre tu meta visualízala con cada onza de tu ser y dirígete hacia ella adopta una actitud jovial una actitud provechosa hacia todo mundo porque no debería ser jovial puesto que tú sabes que lograrás todo donde tú pongas tu corazón un montón